Buenas noches a todas las personas que se están conectando Buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? Hola Juan, buenas noches ¿Cómo vas? La rata, buenas noches, Oscar, buenas noches, Juan, buenas noches ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien ¿Cómo los ha tratado el día? Viernes, 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 por fin viernes Llegó el fin de semana Y el domingo por fin el clásico Clásico el domingo Aunque La verdad estoy bastante Triste, decepcionado Poco triste la verdad Ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a hablar Vamos a esperar que se conecte un poquitico más de gente Les agradezco a los que están conectados en este momento Si le pueden dar un me gusta Al en vivo para que empiecen a llegar más personas Muchachos Démosle Me gusta al directo ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien Victor Hugo, buenas noches Brian, buenas noches ¿Cómo están? Por acá se sigue uniendo más gente A esperar que se unan así sea 10 personas Así sea 10 personas muchachos Para hablar de la actualidad de Atlético Nacional Y de todo lo que conviene Previa al clásico contra América el domingo Y obviamente vamos a hablar de De la Guerra entre comillas De la directiva contra Nosotros los hinchas Obviamente Buenas noches a todos Buenas noches Cristian Buenas noches Aurecu ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien Listo para viajar a Medalla otra vez el domingo desde Bogotá Viaje al clásico paisaje Ah, vienes para Medellín el domingo a ver el partido contra América Ah, viniste también en el clásico contra Medellín Qué bueno Oscar, buenas noches Samuel, buenas noches Bladen, buenas noches Fran, buenas noches Buenas noches a todas las personas que se están uniendo Vamos a hablar de la actualidad de Atlético Nacional Señores, Atlético Nacional Previa al clásico el domingo contra América El clásico de Colombia Y vamos también a tocar el tema de lo que es Hay que marchar Necesitamos que esa directiva se vaya La pregunta es ¿Hay alguien? La pregunta es ¿Hay alguien que dirigen? Pues no sé No sé la verdad Porque Ellos mismos son los dueños Entonces Es muy difícil Si ellos van a quitar a alguien Ellos mismos van a colocar a otra persona Que ellos piensen Entonces es un tema bastante Bastante complicado Yo no sé por qué No sé por qué También que se están haciendo las cosas Dirigencialmente en los últimos años No sé por qué Se le ha dado Tan mal manejo en los últimos años Al equipo Pero bueno Un tema del que vamos a conversar Ahorita Brian, buenas noches Muchachos Entonces sí Domingo 6 de la tarde Clásico Colombiano Atlético Nacional Medellín Dice Medellín América ¿Cómo ven al equipo? ¿Qué opina del ambiente que se puede vivir el domingo? Les cuento que el domingo va a estar el ambiente pesadísimo Muy pesado La verdad Es que no sé O sea La verdad No tengo muchas Estoy muy decepcionado Estoy muy decepcionado Bastante triste Pues yo pensé Que ya habíamos tocado fondo Con la directiva Con eso de De enero Y pensé que A lo mejor las cosas se puedan solucionarse El equipo empezaba a andar bien Y todo eso Pero eso de hoy La verdad me tiene Muy impresionado Muy triste Muy decepcionado Pues le soy sincero Me dio como ganas de O sea Me sentí traicionado Así tal cual Como se refirieron los del sur La verdad Después de leer todo Lo que publicaron Me sentí un poco Traicionado también Y me duele Bastante en el corazón Porque Esa es la cabeza del equipo Y si a ellos les va bien Pues a nosotros nos va bien Y si a ellos les va mal A nosotros nos va mal Solo puedes decir Que el juez Que el juez John Ospina Es de los peores Hermano John Ospina Es el que acaba de Es el que acaba de Pitar contra el Junior Boyacachico Cierto Eso Eso La ley nacional Debería volver a los tiempos De los puros criollos Es que el problema No es de jugadores El problema no es de jugadores Bueno Pues obviamente Los malos resultados Si influyen en los jugadores Cierta parte es de los jugadores Pero La problemática principal Que tenemos hoy en día Es con las directivas Papi Y no entrar al estadio Es duro Porque la pasión Es una sola Pero si toca Toca La verdad Si me dices hoy No Si me preguntas hoy Si quiero volver al estadio Te digo que no Te digo que no quiero volver al estadio Después de De esta situación Pero pues yo soy abonado Y como que No puedo dejar perder la plata Así como así Y es duro Es duro Porque uno La costumbre de ir al estadio La costumbre de estar Apoyando al equipo Siempre en las buenas Y en las malas Pero ya es una situación Que a uno muchas veces Se le sale de las manos Porque No Es que muchachos No La verdad Muy frustrante Muy decepcionante Yo no sé si seré No creo que sea el único Así pues Pero la verdad Eso me tiene Bastante Bastante Triste Bastante Triste Porque me da mucha rabia Que nosotros Que somos la hinchada O sea nosotros Casi que El principal Activo Que tiene el equipo Son los hinchas O sea Si el equipo No tuviese hinchas El equipo No fuese Grande Entre comillas Y ustedes saben Que la hinchada De Atlético Nacional Es la más grande En todo el país Y O sea es que No No tiene sentido No tiene lógica Porque Si ellos Se ponen a mirarlo Como una empresa Como se supone Que tú siendo dueño De una empresa Te vas A ir en contra De tus clientes O sea No tiene ningún sentido Yo no sé En qué están pensando Ellos La verdad No es que No se entiende Y ese problema Más que todo Es por Que no hay directivos Que representen La hinchada ¿Por qué? Porque ya ustedes saben Que el señor Benjamín Romero Hinchada de millonarios Hinchada de millonarios Carolina Ardila Pues yo no sé No sé si será Hinchada de qué equipo O qué Pero lo que sí Se puede ver Es que A ellos La prioridad de Nacional Hoy en día Ya no es la gloria deportiva Y por eso fue Que pasamos Cinco miserables años Sin salir campeón Porque ya Esa no es la prioridad Del equipo Y el mismo profesor Autori Lo dijo Lo dijo El amor es tan grande Que uno No deja de ir A apoyar Pues sí Eso es cierto Pero así como está La situación La verdad Si yo no fuese abonado Les digo Que yo no volviera Al estadio Más este semestre Yo no volviera Más al estadio Hasta que la situación No se solucionara Pero bueno Yo soy abonado Entonces Con Siento dolor Porque la verdad No tengo ganas De volver al estadio Pero pues Toca Toca Pues No No Hay que No voy a botar La plata La verdad Un abono tan caro Y no voy a botar La plata Usted que haría Si tuviera Uno de los directivos Enfrente Me los crucé Ya Mira Fíjate Me crucé Al señor Benjamín Navarro Benjamín Navarro Sí Perdón El presidente No me acuerdo Ahora como es que se llama El doctor Navarro En un partido femenino Que fui ahí hace poco Me los crucé Casi de frente Cuando yo iba ingresando Al estadio Ellos también Iban Ellos también Iban ingresando Yo vi el carro Conozco el carro Y todo Anda Pues no puedo decir En qué carro anda ahora Porque Después me meto En un problema Pero sí Yo vi el carro Los vi de frente Y todo Y no sé Por qué no me Me nació como ganas De decirle Unas cuantas verdades Pero al final Me quedé como que tranquilo Esa plata del abono Se perdió Pues La plata del abono Se perdió Sí y no O sea Sí porque Viendo la forma En la que ellos Nos ven a nosotros Sí se perdió Porque nos están Totalmente Irrespetando La verdad Eso que están Haciendo las directivas Es un total irrespeto Se los digo así Es un total irrespeto Que a mí En el corazón Me duele demasiado Me duele mucho Porque Cuando hay Esa convivencia Entre directivo Hinchada Es lo que más Le conviene al equipo Para sacar resultados Pero Yo me pongo a pensar Viendo estos malos Administrativos Viendo toda esta discordia O sea Uno no puede ser Digamos que Pesimista Pero así empiezan Las catástrofes Así empieza El Cali Así empezó Independiente En Argentina Así empezó El América Y después En dos Tres años Peleando Descensos Y eso es lo que yo Obviamente no quiero No quiero que pase En el equipo Y es lo que me da Me da muchísimo miedo Y me da muchísimo pavor Porque al final de cuentas Los más perjudicados Somos nosotros Porque somos los que De verdad sentimos Los colores A ellos les da igual Viendo como se están comportando A ellos les da igual Si ganamos Si perdemos Si descendemos Si perdemos una final A ellos les da totalmente igual Entonces Da demasiado Demasiado dolor Que jueguen tanto Con el sentimiento Del hincha Hola El domingo Donde jueguen jugamos El domingo Cali Contra América de Cali Acá en Medellín No se preocupen Ustedes son grandes La situación del Cali Es diferente O sea Obviamente la situación Del Cali es diferente Yo lo que estoy diciendo Es que El Cali también empezó Por aquí Por digamos Que en la Pues no Obviamente no es La misma situación Sino que Hablando de malos Malas Malas decisiones Administrativas Pues Porque listo Si ellos Ya su prioridad No es Ganar títulos La gruera deportiva Ellos van a estar Feliz Quedando Por ejemplo Eliminados En los ocho Pero vendiendo Dos o tres jugadores Esa es la prioridad De ellos Hoy en día El descender No fuera tan doloroso Que desciendan Y tienen que bajar Precios Sí o sí Esa es otra También Que los precios Por las nubes O sea Es que están haciendo Absolutamente Todo mal O sea Uno se pone A Digamos que A analizar Todas las decisiones Que están tomando Y hacen todo Lo contrario O sea Todo al revés Yo no sé O sea Es una situación Bastante complicada Que no se entiende La verdad No se entiende Si lo están haciendo A propósito Si Si de verdad La intención De ellos Es acabar El club No se entiende Es aquí Donde se ven Los verdaderamente Hinchas Sí No Porque Los verdaderos Hinchas Ya estamos Y vamos a estar En las buenas Y en las malas El punto Es que Se nos está Ir respetando Tanto Y se nos está Jugando tanto Con el sentimiento Como si nosotros Fuésemos Cualquiera Y no hay que olvidar Que el principal activo Que tiene un equipo Es su hinchada Mírenlo Como si fuese Una empresa O sea Como Como siendo Tu dueño De una empresa Vas a A perjudicar A tu propio cliente O sea No te importa No te importa Si tu empresa Quiebra Si tu empresa Avanza Estás perjudicando A tu cliente Y te da Totalmente igual Tú quién dices Que gana el domingo Y por qué Obviamente yo quiero Que gane nacional Todos los partidos Así que Si me preguntas A mí Yo te voy a responder Más que objetivo Te voy a responder Con el corazón Van a hacer Protestas Ok La verdad No se sabe Porque Como es un tema Todavía bastante reciente No se si Yo me imagino Que si muchachos Yo me imagino Que si Porque eso No hay que olvidar Esto es una situación Demasiado delicada O sea Yo no Yo no conozco Algún antecedente No se si ustedes Algunos saben Si esto ha pasado En algún otro lugar O en algún otro país En donde La propia directiva Le declare la guerra A su propio Hinchado O sea Esto yo no lo había visto Antes Y mermachado Me dicen por acá Entonces No se que cántico Por ahí hay uno que dice Directivos A ver cuando se largan Ya no los quiere nadie El domingo Las calles estarán duras Y alzar la voz Hay que hacerlo Si total Hay que levantar Es que Es que Es que Yo no sé Porque es que Hemos protestado Hemos protestado Pacífico A veces Ha habido Algunas protestas Un poco violentas Y ni así Se ha solucionado La cosa O sea Entonces Que hay que hacer Supone que hay que hacer Aquí me No había visto La solicitud Del borré Ey Que más Como vamos Bien Leiche papi Como estas Todo bien Como anda todo Bien Aquí pongo la cámara Wait Por ahí Como estas Como estas Como va todo Por acá Bien Un poco Decepcionado Un poco triste Por la situación Del equipo De la directiva Contralinchada Hoy en día Y digamos que Es bastante decepcionante Porque Ellos que son Prácticamente la cabeza La bandera Del equipo Y si se tiran Contralinchada Es un ambiente Bastante pesado Y que Seguramente Tenga resultados Negativos Negativos Mira que Venía Venía A unirme A unirme a live Un rato Y con lo más Para preguntarte Precisamente Por eso Porque A inicio De semestre O sea Vi como En cuanto al tema De la hinchada Que estaba En total Desacuerdo Con las directivas No volví a ver El tema Obviamente Pues porque Yo no sigo Cosas de la nacional Pero ahorita Veo Ya hay algunas personas Que acá En Cali Pues son conocidas Mías Y que son hinchas Del verde Y le están dando Como más Más murga Más Más Entonces yo quería Que vos Que sos hincha Me expliques Lo que está pasando Porque es que veo Una foto Ahorita me salió Un envío De una imagen Elaborada De tres personas Supongo que son De los directivos Pero que es lo que sucede O sea Bueno La cosa empezó Digamos que El año pasado Si cuando La hinchada se enteró Que el principal Vicepresidente Del equipo Señor Benjamín Romero Hinchada Declarado De millonarios Empezó a tomar Como decisiones Desacertadas A alejar un poco La comunicación Entre el hincha Y la directiva A tomar ciertas Malas decisiones No sé si te has dado Cuenta que hoy en día Nacional cambió Un poco Su norte Dejó de priorizar Un poco Lo que es la gloria Deportiva No se le va a un proyecto Como tal Claro Ambicioso A conseguir títulos Sino que como tal Prefieren más Como que la formación De jugadores Formación de canteranos Para exportarlos Futuramente al exterior Y sacar digamos Que más provecho O negocio económico Por venta Entonces Eso es una cosa Que ha molestado Bastante al hincha Porque Obviamente Nacional Al tener el rol De equipo grande Pues siempre va a tener Como esa obligación De ganar títulos Por eso Por eso fue que Nacional Demoró cinco años Cinco años En salir campeón Porque se han tomado Muchas decisiones Administrativamente Equivocadas Entonces El señor Benjamín Romero Ya ha pasado Por varios equipos Lo que es Millonario Alianza Lima Y las cosas Digamos que no ha terminado No ha terminado bien Siempre es como Pasar a lo mismo No hay buenos antecedentes Sí, exacto Exacto Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros como hinchas Al tener estos directivos No nos sentimos Identificados No nos sentimos Identificados Porque no sentimos Que su pensamiento Con el de nosotros Es acorde Para colmo Digamos que Todo, todo, todo La gota que rebasó El vaso Fue El precio de los abonos Que Exageradamente Lo inflaron Para este semestre Subiendo aproximadamente El doble Por decirlo así Creo que fue más o menos El doble Entonces La hinchada Obviamente se alzó Se alzó en contra De los directivos Porque hace rato Que se vienen dando Muchos manejos Equivocados Pero resulta Que entre reuniones Entre la hinchada Y la directiva Llegaron a un acuerdo Y bajaron el precio De los abonos Listo Esa era una de las Prioridades que se tenía La otra prioridad Era que no se le veía Como tal un proyecto O sea Al equipo no se le veía nada Sí Deportivamente He visto que lo han criticado Bastante Y si nos vamos Como a lo futbolístico Vos sos consciente Y mucha gente lo ves De que este nacional El actual No es como ese nacional Que le imponga miedo A los otros equipos Claro O sea Sí Sí lo hay de pronto Pero no es el mismo Que quizás en otros años Lo ha sido O se ha vivenciado Exactamente Correcto Y digamos que eso También influye En que Alta mucho jugador De jerarquía En la actual plantilla Porque se ha priorizado Porque se ha priorizado Más que todo Juveniles Si ves ya nacional Digamos que no No rompe mercados Con fichajes Travagantes Simplemente son fichajes Que llegan Mira este semestre Llegaron aproximadamente 6-7 fichajes Por ninguno se pagó Llegaron todos libres Y hubo un intercambio Que fue Sergio Mosquera Que era actualmente Antes Defensa del Deportivo Tolima Deportivo Tolima Se intercambió Con Jason Guzmán O sea No hay una inversión Sino que Según ellos Lo que dicen es que Nacional está en un déficit Económico Entonces Ese es el camino A seguir Para que Nacional En 3-4 años Se sanee No hay inversión No hay proyecto Entonces Eso se ha Se ha venido Como tal Empeorando Porque El señor Benjamín Que es el príncipe presidente Como te dije Es hincha de millonario Entonces al parecer Hacen todo lo contrario No sé Hacen todo lo contrario Con el hincha O sea No le colaboran No sé si Bueno no creo que hayas leído El comunicado de los del sur Pero Dicen ellos Pues que En el viaje que estuvieron A Santa Fe Ahora En Argentina La misma directiva Nacional Le pidió a la Conmebol Que no permitieran El ingreso De hinchada visitante O sea La hinchada nacional Ya después Que se la Accedieron a esta A esta petición Dijeron que Entonces Que no les dejaran Entrar con trapos Y bombos O sea Ellos mismos Están en contra De nosotros Y quien sabe Quien sabe Por qué O quien sabe Cuáles son las intenciones De ellos Entonces obviamente A la hinchada Esto no le gusta Y no parece lógico Lo que están haciendo Están haciendo Tomando las decisiones Totalmente contrarias En un rumbo En un rumbo Totalmente distinto Quien sabe Para qué beneficios O sea No hay No hay un acuerdo Entre hinchada Y directiva La relación Está rotísima O sea Y hoy se confirmó Ya que La misma La misma directiva Le comunicó A los del sur Que estaban O sea Que rompían Total relación Entre la hinchada Por unas Porque ellos Digamos que En twitter Se pusieron a retweetar Opiniones De diferentes hinchas Porque en la última Rueda de prensa El técnico de nacional Comentó los objetivos Que tenía nacional Que eran primero Entrar a los ocho O sea Le pides Le estás pidiendo A un equipo nacional Que Que entre a los ocho Cuando su obligación Obviamente Por ser equipo grande Debería al menos competir Claro Vale que eso Es una ofensa Abrísima Pues o sea Nosotros que por ejemplo Seguimos equipos populares Y aquí también pasó una vez Un ejemplo así De que se pudieron decir El objetivo El primer objetivo De América Es entrar a los ocho Como les va a pedir A América Uno de los grandes De Colombia Nacional O incluso millonarios Decirle El objetivo Es entrar a los ocho No El objetivo Es buscar la estrella Porque somos Hinchas de equipos Que estamos acostumbrados A bajar al equipo En lo alto O ganando títulos Claro Entonces Esa fue una de las cosas Que dijo Después dijo Que otro de los objetivos Era Al menos empezar bien En Copa Libertadores Sí Digamos que El equipo empezó bien Tuvimos un poco de suerte Que nos tocó Un grupo Accesible Entre comillas Y aún así Patronato Por poco Perdemos O sea Lo salvó Hay que decir la verdad Autor y ese partido Lo salvó Dorlán Pabón Lo salvó Dorlán Pabón Ese partido Lo hubiésemos perdido Y se había Se hubiese formado Un desorden total Entonces Sí Sacando pecho De que empezamos bien Ganando en la Libertadores Y lo último Que dijo Que Que digamos Que Lo último que dijo Fue que él llegó A Nacional Porque en el proyecto Estaba Sacar canteranos O sea Nacional se convierte En un envigado Y digamos Que eso no está mal Pero sí debe haber Cierto equilibrio Entre juventud Y experiencia Por ejemplo El último partido Con Junior Nacional Terminó jugando Con ocho juveniles Ocho jugadores Sus veintes O sea Digamos que no tiene sentido Sí No, no, no Y eso está bien En cuanto al tema De Es importante Meter a las canteras A que tengan Sus minutos En profesional Porque claro O sea También Deja mucho De que hablar Deja mucho De que hablar Ejemplo Aquí en el Valle El Deportivo Cali El Deportivo Cali Su fuerte es Sacar canteranos Y llevárselos Al exterior Obviamente Primero pasando Por el primer equipo Pero obvio Lo que vos decís Tiene que haber Un equilibrio Entre la cantera Y la profesional Ejemplo aquí En 2020 Que hubo mucho pelado Y que también hubo Nómina de jerarquía Que fue cuando se dio El bicampeonato Ya Entonces lo que vos decís Claro Bien No está mal Que den la oportunidad Los canteranos Pero tiene que haber Un equilibrio Y más de un equipo De renombre Exactamente Entonces Ese ha sido Más que todo Las críticas Al equipo No se le ve Un rumbo No se sabe A qué juega No tiene una identidad Puede que hoy jueguen bien Hoy jueguen mañana Entonces No se le ve autocrítica En nada Al técnico Pues para él Estamos casi que perfectos Y como te comenté Según él Hasta ahora Vamos cumpliendo Los objetivos Que son esos ¿Verdad? Y ese es el otro problema ¿No? Autori ¿Cómo? El otro problema Es ese ¿No? Autori El técnico Sí Bueno Díganos tanto Porque yo soy De los que piensan Que un proceso A un técnico Se le debe dejar Un proceso De un año Pues mínimo Para mí No estoy de acuerdo En que se esté cambiando Un técnico Cada tres Cuatro meses El punto es que No se le ve Autocrítica O sea No se le ve trabajo Primero que todo Al equipo No se le ve trabajo Y segundo Pues que Él siempre Según él Estamos perfectos Lo ves tú Tranquilo No sé por qué Le falta Si yo siento Que le falta Bastante carácter En el banco Pues no sé Si te has visto Algún partido nacional Pero el equipo Va perdiendo Él está sentado Normal como si nada El equipo va empatando Igual El equipo va ganando Igual O sea Como que simplemente Coloca a los jugadores Antes de iniciar el partido Y ya Y hace algunos Que otros cambios Eso he podido ver En algunos partidos Y le ve como Tío en el banco Y una que otra Reaccionando Y he visto que Muchos le Le reprochan eso A algunos hinchas De nacional Exacto Entonces No sé La verdad Todo esto me sabe Bastante a mal Y ojalá Pues que Que no termine En malos resultados Pero bueno Si toca tocar Otra cosa Que yo había visto Era que Decían tipo Autori Junto a los jugadores No es que esté mostrando Como buen fútbol O algo muy interesante Para la hinchada Más que todo Pero es como si Se le estuviesen Dando Perdón Algunos resultados Entonces Es eso Y yo incluso Lo hablé con un amigo Parce Listo No juegan De pronto bien O no es el nacional Que tiene acostumbrado Técnico El punto es que El hombre Llegó en octubre Y de octubre a abril Ya van seis meses Y no se le va Absolutamente nada Entonces Para colmo Según él Estamos perfectos O sea Ser autocrítica Él digamos Que siempre está Como que resaltando Lo bueno que hizo el equipo Pero lo malo Lo deja atrás Y es donde Decimos nosotros Y entonces Y el trabajo Y ya seis meses Y no se le ve nada Y No parce Y no creas O sea Y las directivas Con Autori Teniendo el equipo Montado en la parte Arriba de la tabla Y si seguramente El Libertadores Hace buena campaña No lo van a sacar O sea Vos sabes Como el fútbol acá No lo van a sacar La única manera De que saquen Autori Aparte de que Una razón Pues que puede ser De pronto y lógica Que él se salga Es que le va a llamar A nacional en resultados Que las cosas No se le den Ya Y si no El hombre no va a salir Del equipo Exactamente Yo pienso que incluso Él es un poco Está siendo un poco Alcahueta Porque antes de él Traerlo Yo me imagino Que tuvieron que haberle Presentado un proyecto En el cual Él tuvo que haber aceptado Y algo que me llamó Demasiado Demasiado la atención A principios de Semestre Fue que Le hicieron una entrevista Y le preguntaron Por los jugadores Que estaban en lista Los jugadores Que se pensaban traer Y que si él Los había pedido Y él dijo No Yo la verdad No he pedido Ningún jugador Y es algo Que me ha caracterizado Durante mis Porque se dice Durante mis 40 años Como técnico Yo nunca he pedido Un jugador Sino que Yo me acomodo A los jugadores Que Digamos que A él le presentaron Una preselección O una lista De jugadores Y a partir De esa lista Él definió Este sí Este no Este sí Este no Para mí Eso lo hace Completamente Cómplice O sea Porque tú Siendo director técnico ¿Cómo tú No vas a armar Un equipo A tu gusto Porque después Si te va mal Es tu culpa Si te va bien Es tu culpa Entonces él Seguramente lo que hace Es que Si le va mal Se lava las manos Porque esos no fueron Los jugadores Que él Digamos que él pidió Sino que los que Le presentaron Y de ahí Él pudo elegir Sí Cuáles sí Y cuáles no O ya cuando O también En ese mismo proceso Pues como que Tulio Le presentaba Algunos jugadores Y el hombre Decía Que no Pero Claramente Se vio como Digámoslo así Autoridad Por parte de Osorio En decir Con qué jugadores Iba a contar Y con cuáles no Que es como Lo contrario A lo que vos Me estás ejemplificando Con Autori Pero claro Es que Es importante Es importante Porque al fin y al cabo Vuelvo y repito Es quien va A dirigir El barco Puta Vos tenés Con qué jugadores Vas a contar Cuál es tu talento humano Quienes van los canajeras Reventar los huevos allá Exacto Por eso yo digo Que en cierta parte Él es cierto cómplice Porque él aceptó Esas condiciones Aceptó dirigir así Y eso para mí Lo está volviendo cómplice Ya puede que Si después le sale mal Él puede lavarse las manos Y decir No Esos jugadores Yo no los pedí Sino que simplemente Me presentaron una lista Y de ahí fue que yo definí Entonces por eso te digo Se están tomando Una serie de decisiones Administrativamente Muy malas Que la verdad Puede Puede empeorar Un poco La situación Sin embargo Uno como hincha Siempre es bastante optimista Y siempre quiere Que todo termine bien Pero bueno Lo que empieza mal Casi siempre termina mal Ay Juan Bueno Y ya como para Irme ya despidiendo Porque tengo una lia Ahora ¿Cómo es el clásico Para el domingo? Bueno Digamos que América Viene mejor Hay que ser sincero A América por lo menos Se le ve Una identidad O sea Al menos un patrón de juego Si bien en los últimos partidos No le ha ido Muy bien Que digamos Aunque ha enfrentado A buenos rivales El punto es que Nacional Nacional es como más que todo Chispazos Individualidades De momentos No se le ve Mucha Mucha Proposición O mucho volumen Ofensivo Y es uno de los problemas Que yo le recalco Bastante Que para mí Nacional Dentro de sus últimos años Siempre ha Siempre ha tenido Como ese ADN De jugar con un volante 10 creativo Que no hay en este equipo Que no hay en este equipo Entonces Yo digo que por ahí Puede estar un poco El problema del déficit Ofensivo que tiene Nacional El único jugador así Creativo que tenemos En esta plantilla Es Harlan Barrera Y está lesionado Entonces Nada Y falla Falla Entonces yo digo que Oye Si es con el corazón Gana Nacional Si es con el corazón Pero objetivamente Yo diría que Posiblemente un empate Posiblemente un empate Puede estar Pasando en ese partido No sé tú ¿Qué piensas? Sí Mira que yo también Estoy yendo más Por el lado Del empate Claro que Toca ver Porque es que Listo Vos tenés toda la razón De que Nacional Ahorita mismo Futbolísticamente No pasa por buen momento Por el contrario América Pues este semestre Ha mostrado Cosas muy interesantes Pero los últimos partidos Le ha venido bajando Le ha venido bajando Entonces por eso es que yo digo Quizás El clásico Pueda terminar En un empate Pero Vos sabes Que este clase de partidos Tienen un sabor Distinto Es como nos pasó Es como nos pasó Acá En el de En el de Palma Seca El Cali Viene jugando Mal No le están dando Las cosas por ningún lado Pero se hizo un partidazo Allá en Palma Seca América también Pero el Cali Mostró Como si no hubiese estado Mal Si me entendés Como si estuviese jugando Normal Entonces eso es lo que puede suceder En el clásico del domingo También Quizás Nacional No pasa Su mejor momento Quizás América No viene Muy a tope A comparación De lo que fue Al inicio De semestre Sin embargo Muestra cosas buenas Pero va a haber Un sabor Distinto Va a tener Ese toque De El clásico Colombiano Pues En mi opinión Entonces hay que ver Pero Yo Claro Como decís Por el amor A la camiseta Ojalá una victoria Obviamente Porque América Ya en Medellín Es complicado Pero Siendo objetivo Podría Ser un empate Pero ojalá Ojalá Mase buen fútbol Y salga con los tres puntos Pero que América Creo que tiene varios años De no ganar Acá en Medellín Creo Bueno Desde que ascendió No ha ganado todavía Ojalá Que no sea En 2020 Ah sí En la pandemia El 3 a 0 El 3 a 0 Por la baja Que el nacional Tuvo como 12 bajas De COVID Ya me acordé Un partido Totalmente Es naturalizado Claro Claro Debatible Debatible Pero Pero sí Esa fue la La última La última Entonces Sí Ha sido difícil Ha sido difícil Es correcto No Sí Yo te soy sincero La verdad Todavía hay tiempo El equipo todavía Tiene tiempo de mejorar Entonces Yo prefiero Que el equipo Mejore Empiece a mostrar Una idea de juego Una identidad de juego Y así Poco a poco Yo sé que Se le pueden ir dando Los resultados Si juega bien Porque si no juega bien Puede que listo Gane el domingo Pero Ganar bien De suerte Puede ganar un partido Títulos Es muy difícil Muy difícil Entonces De darse De darse una victoria Del lado nacional Para el domingo Pues Digamos que Por el valor Que tiene el partido Pero lo que vos decís Quién sabe Qué pueda pasar Más adelante Si hablamos De pelear por un título Algo así Porque Junior Le ganó nacional El lunes Y ayer de nuevo Se supone que La moral Se le había subido Pero bueno Ya sabemos Cómo es el Junior No Junior La cagada Bueno Dinois Papi ha sido un placer Listo Estamos pendientes Dale Cuidas Dale Todo bien Cómo me salgo Esto Estoy A ver si yo puedo Acá Bueno Gente Por acá Me dicen El Nacio Costeño Obvio Obvio Borré Se va Para la 20 No lo había Leído Hoy Estrinjo Ah bueno Acá estaba Seas No sé Si ya se Salió Pues Estaba Estaba Seas Un saludito Ahí para Seas Bueno Muchachos Seguimos Hablando Entonces Cómo ven El partido Para el domingo Tírenme Un resultadito Yo digo Yo digo Que Nacional Gana por la mínima 1 a 0 Nacional gana El domingo 1 a 0 O 1 a 1 1 a 0 O 1 a 1 Ojalá Ganemos Y Yo lo vuelvo Y les digo Más que ganar Yo quiero que el equipo Empiece a jugar bien Más que ganar Yo quiero que el equipo Empiece a jugar bien Que se empiece a mostrar Algo De juego La verdad Porque Como les dije Puede que De suerte Podamos ganar Un partido Dos partidos Pero muchachos Un título Es muy difícil Un título Es muy difícil Bueno Vamos a hacer una penitencia Para que gane el verde A donde se va a caminar De rodillas Gana América 2 a 1 1 a 0 Gol de Dorland Ojalá Si no lo sacan Porque bueno Si no lo sacan Del partido Quizás Matías Métame al live Matías Tienes que mandarme La solicitud Y yo te acepto ¿Sabes dónde Darle la solicitud Al Al live 2 a 0 Gana el verde Saludos para Matías Matías Mándame la solicitud Y yo te acepto Entonces Ah no sabes Mandarla Pues yo desde acá No tengo cómo Invitarte al Al directo Ah bueno Creo que ya ¿Cómo vamos? Bien, bien Bien, bien Ah bueno ¿Cómo ve el partido Por el domingo? Bien, bien Ojalá que Gol de Dorland Hinchas de nacional Me imagino Ah bueno ¿Y cuántos años tienes? Trece Sí Tienes voz de niño Y va Y Matías vive En Medellín Tengo esas fotos En el estadio Sí O sea que va al estadio Y va el domingo Va el domingo No, no creo No, el ambiente Ya está pesado el domingo Ojo Ojo con los que vayas Para el estadio El domingo Muchachos El ambiente del domingo Va a estar pesadísimo Pesadísimo Yo incluso no tengo Yo no tengo ganas De ir Pero bueno Yo digamos que soy abonado Y yo la verdad No voy a No voy a votar esa plata Pues eso El problema De la directiva Me tiene bastante Bastante desmoralizado Porque siento que no nos dan el valor Que merecemos Pero bueno Y Matías ¿Qué curso hace? Séptimo Aquí me están invitando Varias personas Bueno, voy a aceptar A las dos personas más Que están Para hablar Del partido Partido del domingo Partido del domingo Hola Valentina Hola Erick ¿Cómo vamos? Bien Hola Ay, me invitaron Y yo soy de millonarios De millonarios No, aquí recibimos a todos Aquí recibimos a todos Millonarios Millonarios Por ahí Te le dieron un video Que Iba a terminar primero De su grupo Por ahora va bien El momento No, si el partido Es lo que hizo 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 Si millonarios Empata o pierde No queda de primero Contra Peñarol Digamos que ese es el rival A vencer del grupo ¿Cierto? Si le saca los 6 puntos A Peñarol Pero Peñarol Perdió con América Mineiro Por goleada Sí, sí Es lo que hizo Es lo que hizo Pero es que América Mineiro Todos los equipos De locales Están ganando Están sacando puntos A excepción De Medellín Que una hogada Tan estúpida Se va a empatar Es que Medellín Le tocó duro Medellín Le tocó duro Internacional De Porto Alegre No es cualquier rival Internacional Es un rival duro Todos los rivales Brasileros Son duros Más sin embargo Se les puede ganar Le faltó el centavo Para el peso ¿Con quién le toca Millonario En la próxima fecha? A nosotros De Liga Nos tocamos Deligados Por esta plaza Por concierto En el Campín Dejen de pensar Millonarios No, Millonarios no pasa Hablen del que perdió Contra Junior En el Atanasio Dice Diego Diego Lorza Eh Y Y Y Erick no conoce El Atanasio ¿No? No ha venido a Medellín No, yo estuve en Medellín No conocí el Atanasio Estuve en Medellín Pero no conocí el Atanasio Yo quiero Bueno, yo sí quiero ir Al Campín Un día Un partido Pero contra Santa Fe Contra Millonarios Me da miedo Eh Aquí me preguntan ¿Qué fue lo que pasó Hoy con las directivas? Ya vamos a hablar De eso En un momento Entonces Listo Muchachos Saludos a A Erick Y a Marcias Ya uno de De visitante A ir a Ver un partido De millonarios Contra Nacional No se puede No se puede Acá en Medellín No, no se puede No se puede Ahí 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 He escuchado por ahí Comentarios De gente que ha ido Y Es un problema Eh Como infiltrado Si se puede Como Pues obviamente No le dan Tribunal En Chávez Visitante Pero Como infiltrado Yo vi Yo conozco Dos que fueron Al último partido Y Y no tuvieron Ningún problema Así es No, no, no De tribunal De tribunal Popular No, yo he conocido De gente Que ha ido Y he visto Comentarios De gente Que ha ido De De qué De Normal O sea Una persona Que va Acompañada O algo Y no más Por ejemplo O sea Lo que dicen Por ahí Eso no sé Si sea verdad Lo de las Bacrim De los del sur Llorando No, no sé Pero sí he visto De gente Que dicen Que no es De la policía Sino que son Gente de logística De las barras Que inmediatamente Si ven Al Que tiene Cédula Que haya sido Sacada en Bogotá No lo dejan ingresar No, es el falso Y teniendo boleta Bueno Eso te han dicho Sí Incluso 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 Periodistas Independientes Que son Periodistas De millonarios De páginas De millonarios Que si han dicho Que eso sí pasa Nomás con verle La cédula Y no lo dejan Ingrosar Si es expedida En Bogotá No lo dejan Entrar Es que Medellín Está muy controlado Incluso en las transmisiones Normales De los parques Que las hinchadas O sea Las barras De Nacional Están mucho más dirigidas Por Por la logística De De los barrisas De Nacional Que hay veces Que son los Los mismos Que las controlan Que incluso Que la policía Pues en la En la tribuna Sur Sí es cierto Pero en la Pues en las demás Tribunas Sí, sí Ya por ahí dijeron Eso es verdad Y pasa en Cali También Y ahí dijeron Sí, eso pasa Yo no sé Si la gente Que vive En Medellín Que es la Conformita Pero Acá en Bogotá No pasa Pero lo que sí pasa Es cuando alguien Ingresa A cualquier parte En Bogotá No pasa eso De lo de Que les miran La gente De logística De millonarios Pero si alguien Ingresa Y lo Lo identifican Chao Y si lo identifican En las tribunas Si lo cogen Y lo sacan Pero no tiene que ver Con algo de logística De millonarios Pero Dicen que en Medellín Dicen que la logística Es que es una mafia Impresionante No sé Qué tan cierto sea En realidad Yo solamente tengo Menos de Bueno Un año Prácticamente Yendo al estadio Pues no vivía antes acá Pero no No sabía De ese tema Por cierto No Si dicen que es una mafia Impresionante Muy Muy bravo Por eso ya De ingresar En el estadio O sea Yo sí he visto Y sí sé Que en la tribuna Sur La misma logística De la barra Que ellos se Distingan por tener Un suéter amarillo Que dice logística Los del sur Pero En las demás tribunas Pues siempre Siempre bastante Bastante normal Ojo En Cali Yo trabajé En Cali Me voy a cambiar La foto De perfil Pero enseguida Me mete otra vez Vale Todo bien En Cali Yo trabajé En Cali Yo trabajé En logística En el Pascual Y los clásicos Millonarios Américas Cédula Sacada En Bogotá No dejan En serio Me mete Listo Cuando es un partido Así Cuando es un partido Así pesado Pasan pidiendo Cédula Y si ven que Son de otra ciudad No pasa ¿Será? Pues no sé No sé Yo No sabía de eso La verdad No sabía de eso Oye parce Una pregunta Tatay es zurdo Tatay es zurdo No me acuerdo Tatay patió el penal Con la derecha ¿No fue? O con la izquierda No me acuerdo Te lo estoy confirmando Porque lo viví Ve Súper raro Bueno Raro para mí Que no sabía Que no sabía Aquí me dice Diego Lorza Papá se puede unirme Diego Ya te acepto ¿Para qué me acuerdas Del penal? Penal doloroso Pero yo creo que Ese penal Le va a servir A Tatay Torres De experiencia Para Para aprender A afrontar Ese tipo de situaciones En otros partidos Más importantes Diego Buenas noches ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O qué? ¿Cómo vamos? Excelente Tú eres hincha De América ¿Cierto? De millonarios Ah, de millonarios Sí, pero pues yo no le tiro Yo no le tiro hate A nadie A nivel internacional Vamos a apoyar a todos ¿No? Todos somos colombianos Yo hice una idea Yo hice una predicción En mi canal De todos los equipos Colombianos El puesto en el que Para mí Iban a quedar En este En estas copas Puse a millonarios de primero Santa Fe de primero Tolima de segundo Pereira sí lo puse Tercero A Medellín también tercero Pues no No creo que Medellín tenga Ni Medellín Ni Pereira tengan Para Para avanzar Pero bueno Ojalá me callen Me callen la boca Simplemente es una predicción No es nada personal Pero millonarios Hoy en día Es el que El que al menos demuestra Una idea de fútbol O sea No sabe Uno ve los partidos de millonarios Millonarios por lo general Juega Eso sí Juega lo mismo Casi siempre Ese puede ser Un pro y un contra Al final Pero juega bien Pues millonarios Millonarios tienen un buen juego Pero lo que pasa es que En los últimos partidos Lo que he notado es que Millonarios siempre arranca mal Siempre arranca mal los partidos Arranca perdiendo O arranca jugando muy mal Y eso En algún momento Nos puede costar Porque un equipo Un equipo que De pronto Vea esas falencias De millonarios Y le logra meter Dos, tres goles En un primer tiempo En Sudamericana ¿Qué hacemos? No creo que podamos Chao En el segundo tiempo Remontar Entonces millonarios Debe mejorar más eso Iniciar bien Arrancar bien A Medellín no lo veo mal Medellín Me gustó el partido Pero Pues Hay que entender Que está jugando Contra Internacional Un grande Brasil Y pues le sacó Un punto valioso Incluso Nacional Hizo lo que tenía que hacer Que era ganarle A un equipo De segunda división Nacional Digamos que jugando bien Jugando mal Ganó Que es lo importante O sea Sacó los tres puntos Lo otro es que Debe mejorar Demasiado Demasiado Porque así Puede que incluso Avance a octavos De final Pero ¿Te imaginas Un Nacional Jugando así Con Palmeiras Flamengo No me da Me da miedo Que los goles Por lo menos Nacional Defensivamente Por lo general Juega bien Y Nacional Incluso es el equipo Que menos goles Le han convertido En esta temporada En esta semestre Le han convertido Siete goles Después si está Millonario Con ocho Pero Nacional Es el equipo Que menos goles Le han convertido Este semestre O sea De defensa Está bien Pero que hay veces Que se descachan Por ahí Los defensas Como en el último partido Contra Junior En ataques Sí Flojísimo Flojísimo Además de que Nacional Tiene demasiado Lesionados Tiene ocho Siete Ocho lesionados Que de esos Cuatro o cinco Pueden ser perfectamente Titulares Entonces También hemos Pero es que eso Eso es un problema Tan grave Que está pasando En el fútbol colombiano Millonarios También tenía Cinco o seis bajas En su momento Y todos Casi todos los equipos Colombianos Tienen muchas bajas Yo no sé Qué pasa En el interior De los De los De los vestuarios Porque se están Lesionando Tanto Pueden ser varias cosas Pueden ser que A partidos Acumulados Entre comillas Pero eso también Se debe a una mala Preparación físicamente En los entrenamientos Con el fisioterapeuta Con el kinesiólogo También Entonces No sé si de pronto Por ahí rondará el problema Puede ser Matías Matías me está invitando Entonces sí Millonarios Va de primero Aquí me dicen Ya ni fisioterapeuta Tenemos Yo no sé De qué le ha servido Ese Centro de alto rendimiento Nacional Si se le lesionan Más jugadores Que a todos los equipos Restantes En fin Ya me cambié La foto De perfil El Matías A Nacional Ya se le recuperó Sergio Mosquera Para la próxima semana Bueno Según ley Puede estar disponible Para el partido Contra América Pero yo me imagino Que no lo van a poner No lo van a poner Porque viene de un parate De mes y medio Más o menos Entonces yo De pronto ya Para la próxima semana Que no creo Para la Copa Libertadores Porque Nacional juega El jueves Contra Melgar Puede que lo pongan No sé Ya eso era decisión técnica Pero sí Nacional tiene lesionado Sergio Mosquera Harlan Barrera Francisco Da Costa Que es el delantero Que trajimos este semestre Para Para el equipo Está Brian Palacio Es un extremo Pelado Un extremo Que la verdad Lo está haciendo Bastante bien John Duke El ingeniero También está lesionado Él creo que es el que Más se demora En recuperarse Que él perfectamente Puede ser titular En el equipo En cualquier equipo De Colombia Entonces Por ese lado Estamos bastante Bastante jodidos Bastante jodidos De Vamos a Vamos a crear un equipo En la clínica Prácticamente Nos vemos el domingo Dice Andrés Ordóñez ¿Cómo ven el partido? Deme un resultado Para el domingo Nacional América Para mí Quedan empatados Uno a uno Empatados Uno a uno Matías Matías Para ti ¿Cuál es el clásico De Colombia? Esa pregunta es buena De la que me está preguntando Andrés Ordóñez Señor, señor ¿Cuál es el clásico De Colombia Para ustedes? Yo sé que Matías Me va a responder Nacional América Pues para mí es Yo tengo dos ¿No? Porque pues En la época En la época En la época De los 80 90 El clásico de Colombia Cali tenía cinco estrellas Y América Solamente tenía uno O sea Dentro de esos años 70 80 La hegemonía De Cali Millonario Eran los dos Equipos más grandes Ese es el clásico Añejo Exacto Ese fue incluso El primer clásico Yo pienso que Si para mí Nacional América El punto es que Como América Descendió Y duró cinco años En la vez Esa realidad Como que fue perdiendo Un poco de importancia A su medida Que la de Nacional Millonario Fue ganando importancia Durante todos estos años Por los diferentes Sí Para mí Nacional América Por los diferentes Enfrentamientos Que han tenido Y eso Nacional Y obviamente Con Nacional Con América No han tenido Muchos enfrentamientos Importantes En los últimos tiempos Entonces Sí te debo decir Que el Nacional Millonario Ha cobrado mucha importancia En estos años A su medida Que ya está Casi parejo Con el de la América Solo que El Nacional América Es como el más mediático Para mí Pues Como el más mediático Porque Por las hinchadas Así como Masiva O sea Si me hago entender Pues para mí Sí Es un Nacional América Obviamente Para mí Millonario es Nacional Porque Sí porque Lo mismo que decía Dino Perdió mucha fuerza El clásico América Nacional Después de que Se fue a la B Exacto Perdió bastante importancia Y Están un poco Últimamente Bastante parejos Bastante parejos Pero para mí Todavía sigue siendo Un poco más importante Por el hecho De que todavía América es como El segundo Digamos que En la lista Pues Ya puede que En su momento Millonario Lo pase Entre ellas A la América Y digamos que Ahí se vuelvan a enfrentar Los dos equipos Con más títulos ¿Qué dice Matías? Que no se le escucha Matías Matías ¿Estás ahí? Ahorita Me meto Vale Todo bien Por ahí Por ahí Escuché Diego Que se iba El Costa Ricense El próximo Semestre Sí Pues él está Millonario Le hizo una oferta Sobre la mesa Para renovar Pero él no quiere Renovar Y Su representante Pues Está buscando Otras opciones En el exterior Pues a mí no me parece Mala idea A mí me gusta Tampoco me gusta Que un jugador Se case en un equipo Y se quede ahí Tres, cuatro, cinco años A mí me gusta Que también progresen Y el Tico Puede llegar muy lejos Es un central Muy bueno Le puede aportar Mucho al fútbol Internacional Y joven Creo ¿Cierto? Sí tiene Veinticinco años Bueno Un central Con bastante Bastante proyección La verdad Sí Igual en su momento También Igual en su momento También Ginás Es un jugador Que también Nos puede aportar En un futuro A una selección Colombia Entonces Son jugadores Que tienen que crecer Sí Yo escuché Que No sé Pues son rumores Que ni Montero Ni Vargas Ni Ginás Ni Cortés Serían el próximo semestre Escuché No me creas Pues eso Esos rumores Siempre semestre a semestre Pasan Para este semestre Que inició Todos se iban Se iba Ginás Se iba Vargas No iban a traer A Castro Y al final Pues pasó Todo esto ¿No? Yo siento que Los jugadores La plantilla Que en la que está En la plantilla Ahorita De millonarios Tiene mucha sed De título Por el proceso De gamero Si tal vez Sació un poquito Ese vacío La copa Que ganaron El año pasado Pero Yo tengo claro Que esos jugadores Quieren ser campeones De liga Por el proceso Que están haciendo Porque millonarios Lleva tres años Que ha sido el equipo Que más Ha dado De que hablar En el fútbol Colombiano Entonces Yo más que hincha Creo que gamero Merece ser campeón De la liga Por el fútbol Que ha generado Hasta que Hasta que digamos Pues tampoco Creo que Falte mucho Para que millonarios Sea campeón Lo digo ya Con el corazón Como hincha Porque quiero un título Pero yo creo que Cuando Mi temor es ese Mi temor es que Millonarios salga campeón De una liga Y el equipo se desarme Eso pasa bastante Sí Pasa bastante Igual forma Millonarios Se reforzó bien Este semente Bastante bien Incluso Cataño Le salió Le salió El fichaje Bastante Bastante Acertado Aquí dice Téngalo por seguro Que eso va a pasar En el FPC Siempre pasa Sí Porque la verdad Ningún equipo colombiano Tiene esa fortaleza Económica Como para Retener Jugadores Que ¿A qué equipo colombiano Le costó Le costó tanto Que hoy en día Está en una crisis Económica Eso Al Cali Cali por querer Pagar cosas Que no tenían Pagar salarios Que no tenían Y ya hoy Mejor Hoy están En una mala situación histórica Exactamente Dice ¿Tú qué dices? David Ospina Vuelve al verde Me preguntan acá Pues hoy escuché Que leí Que David Ospina Lo ofrecieron a Nacional Pero Después salió El señor Carlos Antonio Vélez Sabrá Si es verdad O es mentira Desmintiendo La información Que ni tanto En el entorno De David Ospina Ni en el entorno Nacional Se sabía De David Ospina Si Millonario Es mejor Que el verde Actualmente Actualmente Hay varios equipos Que juegan mejor Que Nacional Hoy en día Eso no es Que voy a Que voy a Descubrir El sol A ver Sigamos leyendo Un poquito acá Buenas noches Soy nuevo por acá Bienvenido Luchito Que se llevaron Apreciados Entonces Si muchachos Si como el junior El junior La verdad No se donde Saca tanto dinero Semestre a semestre Para invertir Bueno Por lo menos Ahí tienen La vista De Luis Díos Entonces Diego Gracias por Por haber entrado A charlar Un ratico Conmigo Nos vemos pronto Estamos hablando Listo Chao Chao El Cali Para la vez Los char Botando su plata Las olímpicas Actualmente Son mejores América Millos y águilas Para mí Águilas Y millonarios Son los mejores Equipos Actualmente En el fútbol Colombiano Los que mejores Juegan Para mí Ojo con águilas Muchachos Ojo con águilas Que pueden dar La sorpresa Estaban diciendo Que Tecillo Se iba para el junior Yo incluso Es que ahora Se me escapa Quien más Yo escuché De alguien Que le habían ofrecido Al junior Pero no me acuerdo Parce No sé si ya hablo De eso Pero qué malo De las directivas Sacándole cola A los del sur Sí La verdad Bastante Bastante Decesionante Pues lo toqué Digamos Pero no tan a fondo Porque es un tema Bastante delicado El cual me tiene Bastante Triste Bastante decepcionante En estos momentos Siento que La verdad Se le está desmeritando Mucho La importancia O el valor Que tiene la hinchada Y ustedes saben Que El activo principal Que tiene un club Es su hinchada Es como Ustedes veanlo Desde el punto de vista De una empresa O sea No veamos Desde un punto de vista De un club Porque ahí pueden Influir muchos intereses Si uno es hincha Claro Pero veámoslo Desde el punto de vista Que uno tiene Una empresa ¿Cómo te vas a tirar En contra A tus propios Clientes? O sea No tiene lógica No tiene ningún tipo De sentido Las decisiones Que está tomando Últimamente La directiva Esas directivas No sirven Los del Junior Van a ganar La liga Bueno Junior lo veo Lo veo difícil Que incluso entre A los ocho El Junior Nacional necesita Un delantero urgente Si es que Nacional Muchachos Recuerden que Que hay varios Varios Que están lesionados Por ejemplo Brian Palacios Ya regresa Esta semana A Brian Palacios Le queda menos De una semana No sé si recuerdan No sé si Se acuerdan de Brian Extremo habilidoso Que jugó solamente Como tres Cuatro partidos La estaba rompiendo Y se Y se lesionó Como raro Las directivas Están meando Fuera del tiesto ¿Cómo se va a apartar De los que llenan En el estadio? La verdad es que sí Yo me siento Totalmente traicionado Me siento Totalmente traicionado Totalmente decepcionado Y Yo Cuando empecé a leer Lo que estaba En público Lo que Sí El hilo De los del sur En Twitter Yo quedé frío La verdad Yo no No lo creía De a muchos Palacios Muchísimas gracias Por Por el baloncito Lo único Que nos queda Es esperar Que Da Costa Salga buen jugador Esa es otra Porque A Da Costa No lo hemos visto Jugar todavía Entonces Es como un tiro al aire Hoy en día Puede que salga Un buen jugador Puede que sea Mal jugador Y si no Pues No hay quien Nos salve No hay quien Nos salve Porque Nacional No tiene delanteros Nacional No tiene delanteros Que Que Desborden O sea Delanteros Que marquen La diferencia Pues Hola Buenas noches Buenas noches Andrés Nicolás Dice Sebas Gómez Nelson Palacio Nelson Deosa Los volantes De Nacional Coincido Coincido Ojo Pero ojo Que El ingeniero Duque Vuelve El ingeniero Duque Le faltan Creo que son Dos semanas Para volver Y ustedes saben Que Duque En buen Estado De forma Es más Que Nelson Palacios Entonces Yo pondría Nelson Duque Sebastián Gómez Y Nelson Deosa Nelson Deosa Me parece De lo mejorcito De los fichajes Que han traído Este semestre ¿Crees que Nacional Tiene chance Para ganar Los Libertadores? Yo como Como hincha De corazón Pues uno siempre Va a querer Ganar títulos Quien no quiere Ganar la Copa Libertadores Pero siendo Totalmente Objetivo No le veo Ninguna chance Este año De ganar La Copa Libertadores Ni el próximo año O sea Ustedes saben Que ganar La Libertadores No es de la noche A la mañana Eso es un proceso Hay equipos Grandes Equipos grandes Que tienen Treinta años Veinte años Sin ganar Una Copa Libertadores Porque La Copa Libertadores No es para cualquiera Y eso le da Mucho más mérito A las dos Copas Libertadores Que tenemos Ey loco Hay que sacar Autórica Esa Esa Sacar O sea Yo estoy bastante Deudoso Entre sacar O no sacar Autores Porque Yo soy de los Que piensan Que a los Directores técnicos Se les debe dejar Mínimo un año De proceso Eso no sirve Estar sacando Un técnico Cada tres Cuatro Meses El punto Es que ya El profe Autor Ya lleva Seis meses Desde octubre No se le ve Nada No se le ve Trabajo No se le ve Idea de juego No se le ve Identidad Y para colmo El tipo Ser autocrítica Entonces Es que se ayude Mucho Y esa Situación Me está Bastante Me está Colmando Ya un poco La paciencia La directiva No lo quieren Sacar No Es que Autores Alcahueta Muchachos Autores Es alcahueta De los directivos ¿Por qué? Porque Él antes de llegar A Nacional Él tuvieron que Haberle presentado Un proyecto O sea Él antes de llegar A Nacional Tuvieron que Haberle dicho Bueno Los objetivos Son estos 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 De aquellos Si usted Está conforme Listo Firme el contrato Y él lo dijo Tal cual En la última Rueda de prensa Los objetivos De Nacional De este semestre De las cuales Primero Ganar la Superliga La ganó Segundo Entrar a los 8 O sea ¿Cómo se le ocurre Que un equipo Grande Histórico Con el rótulo De grande Va a tener Nuestra obligación Entrar a los 8 O sea La obligación De un equipo Grande Es ganar el título O sea La obligación De millonarios La obligación De América La obligación De Nacional No le puedes pedir Que entre los 8 Simplemente Ya tienen que Ellos están obligados En ser campeones O al menos En competir Que esa es otra cosa Nacional no compite Y por otra cosa Autori Mencionó Que él Uno de los objetivos Por él Que vino Fue Para exportar Canteranos Para sacar jugadores O sea Muchachos Nos convertimos En el próximo Envigado Como quien dice Y yo no No es que estén Desacuerdo con esto Porque Eso es muy bueno Para el club Sacar jugadores Exportar jugadores Eso da mucho renombre El punto es que Debe de haber Cierto equilibrio Entre la experiencia Y la juventud En rumbo A conseguir títulos Porque si no No tienen Ninguna gracia Si no No tienen Ninguna gracia El domingo Va al estadio Me pregunta Marta Si Obvio El domingo Voy al estadio Casi que Contra mi voluntad O sea Si le soy sincero No tengo ganas De volver al estadio No tengo Ganas de O sea Estoy en total Recesión Con el equipo O sea Si por mi fuese No fuera El punto es que Yo soy abonado Yo soy abonado Y la verdad No voy a dejar Perder esa plata Pero muchachos Estoy tan triste Y tan decepcionado Que Me dio Me dio ganas De no O sea De no De no ir al estadio Por este semestre Hasta que la situación No se No se solucione Me dio ganas de O sea Me sentí Traicionado Totalmente Me siento traicionado Así como muchos De ustedes Nos sentimos Total traicionado Con esa situación Que está pasando Hoy en día Hay mucho Mucho equipo Para Jugar mejor Pero no hay técnico Ni preparador físico Si coincido Coincido también Nos hace falta Un delantero Y un 10 neto Como Manelli Obviamente Como Manelli No hay otro Incluso ese fue El último 10 Que tuvimos Desde que se fue Manelli No hemos tenido Un volante 10 Que esté a la altura Del ADN De Atlético Nacional Confiemos en el equipo Si Que más toca Confiar en el equipo Porque que más Que más No hay de otro Uno como hincha Siempre es optimista Y siempre quiere Lo mejor Y ganar ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ando perdido? ¿Cómo así? ¿No te has dado cuenta De la situación Que está pasando Entre el directivo Y los del sur? Te invito a que A que vayas al twitter De los del sur Y mires el hilo Que sacaron hoy O sea Prácticamente Lo que hizo el señor Benjamín Romero Vicepresidente De Atlético Nacional Fue llamar a los Integrantes O pues a los líderes De los del sur Y romper Toda situación Toda relación Que había entre Hinchada Y equipo Debido a que ellos Últimamente Estaban Retuiteando Opiniones De 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 Hinchas En contra De Del técnico Nacional Entonces A manera de censura Pues para mí Porque eso es una Total censura Que están haciendo Llamaron pues A los líderes De los del sur Hoy Y rompieron Total relación O sea La relación Quedó totalmente Rota Y dijeron pues Que Que no les importaba Absolutamente Nada Entonces Eso el domingo Va a estar Ese ambiente Va a estar pesado Pesado Y Y bueno Que más toca Monstruo El domingo Me manda un saludo En el estadio Soy corteno Hinchas Nacional Dice aquí Nicolás Hágale Me escribe por Instagram Me recuerda Y yo le mando el saludo Falcao Debería venir a Nacional Falcao No va a venir a Nacional Falcao Si viene un equipo En Colombia Es a millonario Solamente Es hincha de millonarios Y no creo que Que vaya a venir a Nacional Además de que No creo que lo vayan a traer Ustedes ya saben que Nacional ya hoy en día No trae Pichajes de bombas Simplemente se dedica A formar jugadores De divisiones menores El domingo Se va a formar La La hijo de puta Dice Marlon Es el domingo Yo no sé cómo Vaya a terminar Como Como pierdan La verdad Eso es el domingo Va a estar Ese ambiente va a estar Pesado 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 Yo voy Porque Porque sí Porque soy abonado Y porque no voy a perder La plata Pero con eso Que salieron hoy La verdad Ni ganas me da De volver a ir Mientras Mientras esté la directiva Porque muchachos Hay que darle en el bolsillo Hay que darle donde más le duele Hay que darle en el bolsillo Hay que dejar de ir al estadio Hay que dejar de comprar En tienda verde Prendas de Atlético Nacional O sea Eso no tiene ningún sentido Que una empresa Se tire de enemigo A su propio cliente Pero ya ustedes saben Que Los supuestos dirigentes Que hoy en día Son hinchas de otros clubes Que no nos representan En lo absoluto Y que tienen un norte Totalmente distinto Al que piensa la hinchada Parcero Pablo Cepelini Dijo en una rueda de prensa Que quisiera volver a Nacional Pues Lo traigo A Cepelini Yo lo traigo Me gusta Me gusta ese jugador Que traigan a Moreno Martín No Moreno Martín Está muy viejo Tiene que como 36 años ya Entonces ¿Para qué se abonó? Entonces ¿Para qué se abonó? Sí La verdad Yo soy un cómplice también Porque Me aboné Y ahora estoy arrepentido Pero bueno Desde el año pasado Venimos con lo mismo Sí Obviamente Desde el año pasado Venimos con lo mismo Solo que Tenía como la La expectativa O quizás la esperanza De que Si el equipo empezaba a andar bien Se podía A enderezar el camino Pero bueno Ya ustedes saben El presente que tiene el equipo Hoy en día Donde América Nos clave Uff Desde Autor en adelante Que se aliste Para la triunfa Que se forme ¿No? Tienen que sacar Los en tanquetas Porque qué más Eso va a estar Juteado ese día Vamos Nacional El domingo Ganamos Póngale fe Ojalá Ojalá Pues si me preguntan Resultado con el corazón Ganamos Si me dicen que sea objetivo Pues creo que empate El mejor equipo de Colombia El mejor equipo de Colombia Nacional Hola Buenas noches Dice Ana Yo creo que si pierde Con América Va para afuera Autori No Autori no lo sacan Todavía No lo sacan Todavía Porque no sé si vieron La última rueda de prensa El tipo salió Salió diciendo Que los objetivos De Nacional Eran Entrar a los ocho Y sacar canteranos O sea Se supone que está Un equipo grande En donde la obligación Debería ser competir Por ganar un título Pero él está De los más tranquilos Porque su obligación Es entrar a los ocho Cueste como Cueste lo que cueste Si ustedes saben Que estamos en un torneo Mediocre Que para entrar De octavo Tienes que hacer Treinta y uno Treinta y dos puntos Y ya con eso Pasa a los cuadrangulares Si paremos Si perdemos Con América Toca que se paren duro Y saquen a Autori Yo no creo que lo saquen La verdad Para que Autori Lo saquen Tienen que Eliminarlo De fase de grupos De la Copa Libertadores Y eliminarlo En los ochos Yo lo que no entiendo Es que si hay Tanto jugador bueno ¿Por qué se embalan Con unos petalos? Yo tampoco entiendo La verdad O sea Decisiones técnicas Decisiones técnicas Todo eso Son decisiones técnicas Melisa Zapata Dice ¿Cuándo juega Nacional? Nacional juega El domingo Nacional juega El domingo Con América Clásico colombiano Y es que Lo trajeron de afuera No sirve para un carajo Juega más Un gato Con una bola De lana Marlon Marlon Está pegando duro Está agresivo Marlon Hoy Dije que Autori Está cumpliendo El objetivo Jugar mal Pues si De pronto Así ese fue El objetivo Que lo trajeron Lo está cumpliendo Ve Y este man Vino de paseo Da Costa Solo vino A cobrar Platica La verdad Es que por ahora Lo de Da Costa Es indefendible Pues solamente Jugado dos partidos Se lesionó Y ni más Que lo hemos vuelto a ver Pero ya volvió a la cancha Ya Da Costa Volvió a la cancha Y ustedes saben que No tenemos Devantero No tenemos nueve Y nuestras únicas esperanzas Están en Francisco Da Costa Ojalá Que la rompan Si no Hasta el próximo semestre Gerson Candelo Autori Y ciertos jugadores No deberían estar en Nacional No deberían Pero ustedes saben Que las directivas Son las directivas Y ellos piensan Totalmente distinto De nosotros Acuérdense Que la prioridad De ellos Ya no es la Gloria Deportiva Atlético Nacional Dejó de priorizar Gloria Deportiva Ya hace varios años Su prioridad Hoy en día Es sacar jugadores jóvenes Según ellos Estamos en déficit financiero Vaya uno a saber Si es verdad O no es verdad Yo podría decir Lo que siento Yo podría decir Lo que siento Por Carolina Ardila Pero me tachan De machista Y tentativa ¿De qué? No Carolina Ardila Carolina Ardila Lule La verdad Es el Peor cáncer Que ha tenido Atlético Nacional Dejen trabajar Autor Y que está cumpliendo Con los objetivos De hacernos pasar El ridículo Nacional Tiene muy buena Plantilla Solo que no le meten Corazón Nacional Tiene buenos jugadores El punto es que No tiene trabajo Táctico Aunque obviamente Cierta Cierta responsabilidad También pasa Entre los jugadores No toda Pues O bueno Gran parte Lo que pasa es que Eso está dividido Si todos Remáramos Para el mismo lado Puede ser totalmente Distinto Pero ¿Qué pasa? Los directivos Para un lado Técnicos para el otro Jugadores para el otro Hinchada para el otro Esperar ¿Qué pasa con Da Costa? Que no pase Lo que pasó Con Barco Aunque a mí me parece Que Barco Rindió La verdad Rindió No fue lo esperado Porque no salió Campeón Ustedes saben que Si un jugador Viene a nacional Y no sale campeón Pues no se le recuerda A comparación De uno Que si sale campeón Entonces Barco Viene Rindió Pero no salió Campeón Mañana arranco Para medallos Desde Melgardo Lima Soy del verde Soy feliz Aunque va a estar caliente Sí Eso el domingo Va a estar pesado Cuídense Ojo con lo que Ojo con Con el domingo Porque eso va a estar Muy caliente Espero le sigan Dando oportunidad A Taitor Es bueno ese pelado Así haya votado El penal Sí Igual tiene 18 años Tienes 4 o 5 partidos En primera división Es totalmente jovencito Hay que seguirlo apoyando No entiendo Por qué muchos de ustedes Están criticando A Taitor Como si fuese Un jugador De 30 años A lo mejor Quizás tuvo valentía De cobrar el penal Y lo falló Pero bueno No más Aquí dicen Que no hay que tomar Más Por todo Hay que tomar Coca-Cola Déficit financiero Con todo lo que ganaron Con las ventas de nómina Del 2016 No les da pena Sabrán ellos Según Los últimos Registros Informes De la Superintendencia De Industria Y Comercio Nacional Es el equipo Que mayor activos Posee Pero según ellos Estamos en déficit financiero Y vaya uno A saber En qué se gasta En la plata O qué estará pasando El Nacho Es el equipo Más bonito Todo por culpa De Benjamín Aquí el Muchachos Aquí hay varios culpables El único No es Benjamín Romero Sí, sabemos que Benjamín Es posiblemente El principal culpable Pero recuerden Que son varios No se olviden De Carolina Ardila Del presidente Mauricio Navarro Todos ellos Son Son cómplices No sé si lo leyeron Pero En el hilo Que decía En el hilo Que subieron Los del sur Ellos mismos Dijeron que Nos sentíamos Traicionados Por todo lo que Estaba pasando Y porque además En el último partido Contra Patronato En Argentina La misma dirigencia De Nacional Hizo todo lo posible Solicitó a Conmebol Para que no dejaran Ingresar Hinchada Visitante O sea En qué cabeza Cabe eso La misma directiva Nacional Le solicitó a Conmebol Y a la Comisión de Seguridad Del partido Porque eso se jugó En Santa Fe Que no dejaran Ingresar Hinchada Visitante Luego como si Dejaron ingresar Hinchada Visitante Hicieron la solicitud De que no permitieran Ingresar Con bombos Y banderas No sé La verdad Todo esto huele Huele demasiado mal Huele demasiado mal Ustedes saben Que lo que empieza mal Termina muy mal Ya viste Lo que publicaron Los del sur En su cuesta de Instagram Claro Yo lo Incluso lo reporte Me informan Que la directiva Ha gastado Toda la platica En pasarla bueno Y comprar Cinco prepas Diarias A Tatay Lo que toca Es codiarlo Y pulirlo Para que coja Más cancha Obviamente A Tatay Toca saberlo Rodear bien A Tatay Toca saberlo Rodear bien Muchachos Tatay Si no lo venden Pues Nos puede dar Varias alegrías Si no lo venden Ya uno No sabe No sabe Ni qué esperar De los nuevos De las nuevas directivas Estos dos laterales Son buenos Los jovencitos Pero este banquero No me llama mucho La atención Por ahí Escuché No me crean Que Ocampo El que es lateral derecho Supuestamente ya estaba vendido Eso escuché No me crean Déficit Lo que pasa Es que invierten En gente de afuera Que cobran mucho Y ofrecen muy poco Puede ser La verdad No conozco mucho Sobre eso Hoy los del sur Quedaron excluidos Va a estar caliente El domingo Si En realidad No solamente Excluyeron a los del sur Ellos directamente Dijeron Que rompían Toda relación Con los del sur E hinchada en general O sea Eso está totalmente Roto Traición a la hinchada Ni perdón Ni olvido Esa mancha No se borra Jamás Lo de hoy No se lo voy a perdonar Lo de hoy No se lo perdono Hay que ganar O ganar el domingo Sí Obviamente No hay de otra Si no ganamos el domingo Tienen que salir En tanqueta El mayor enemigo Nacional Es lo que Los que Vían el equipo No vuelva A comprar Postobón A ver Piénselo Si todos los hinchas del verde Nos unimos Para dejar De comprar Postobón Se acaba La empresa Hay que dejar Hay que consumir Coca-Cola Hay que consumir Coca-Cola No más Postobón No se le haga raro Si no renuevan A Román Y Dorland Por ahí Escuché A Dorland Se le acaba El contrato A fin de año Y a Román Se le acaba El contrato Ahora en junio Y la verdad Que si no Les renuevan A dos de los Mejores jugadores De la actual Plantilla No me sorprendería En lo absoluto No me sorprendería Por acá Me pregunta Jonathan ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Revise El Instagram O el Twitter De los del sur Parce Le propongo Un sueño James Rodríguez Firma con Nacional Para la Copa Libertadores ¿Para qué más? No James Hoy en día El único equipo Que puede traer a James En Colombia Es el Junior Nacional ¿Qué va a traer a James Si todos los jugadores Que trajo este semestre Fueron libres? O sea Ya saben que Nacional No invierte Bueno que James Está libre pues Pero Nacional No invierte Ya Ya Nacional No prioriza Gloria Deportiva James quedó Agente libre Deben estar los directivos Detrás de él ya Pero serán los del Junior ¿Qué opinas de la ruptura De relaciones Entre el club Y los del sur? No Bastante decepcionado Bastante triste La verdad No me lo esperaba Una total falta De respeto Contra la hinchada Pienso que están jugando Demasiado con el sentimiento Del hincha Y no sé la verdad En qué cabeza cabe Porque la verdad Ellos no miran Al equipo Como un club de fútbol Sino como una empresa Lo que no saben Es que Quieran o no El equipo es de la gente Entonces no sé En qué cabeza cabe Si se supone Que ellos están manejando El club como una empresa ¿Cómo te vas a echar De enemigo A tus propios clientes? Por eso es que yo digo Hay que darles en el bolsillo Hay que darles en el bolsillo Para que de verdad Sientan Ojalá fuera como en 2016 Directivos, hinchas Y jugadores unidos Claro Cuando todos remamos Para el mismo lado Todo es diferente Ojalá fuese como en el 2016 Había una unión Entre hinchada Jugadores Directivos Pero bueno Eso era cuando Todavía estaba el señor Ahora se me escapa El ardilalule El propio dueño de nacional Pues Desde el 2017 En adelante Está la hija Carolina Ardila Ustedes saben que Las prioridades O digamos que las Las Sí Las prioridades de ella Y el rumbo de ella Totalmente distinto Por eso es que nacional A partir del 2017 Que la señorita Carolina Ardila Lule llegó Nacional Dejó de ganar títulos Se demoró 5 años En ganar títulos Ayer hablé con CR7 Y viene para nacional Ah bueno Ojalá Las fiestas afuera Del atanasio El domingo No nos representan La verdad es que no La directiva no nos representa Por eso les digo Si yo no fuera Yo voy al estadio El domingo Porque soy abonado Y porque no voy a Botar mi plata Pero después de esto Pero después de esto de hoy La verdad yo no tengo ganas Ni de volver Ni de comprar Productos atléticos Nacional En absoluto Nada Absolutamente nada Hay que darles en el bolsillo Ustedes se imaginan Que quieran vender Al verde Y lo compren El clan El clan Ustedes dicen Unas fantasías Sí Claro El clan Char Va a comprar A nacional Sobre todo Porque los Ardí La Lule Van a venderlo Está todo vendido En sur Claro Está todo vendido O sea El sur Está todo vendido Todavía queda oriental Y norte Qué triste Que fue enterarse Que vos pagaste Por ser campeón Pablito De la compro De la compro De la compro Pablito Compró La del 2016 Y dejó Algunas más pagas No sé por qué Se dan mal a vida Si ya saben Que Que están Pagas O sea Él dejó pagas Cuatro copas Ya van reclamadas Dos Faltan todavía Por reclamar Dos No sé por qué Se dan mal a vida Si todavía Hacen falta Dos copas Más por reclamar La camiseta Triple A De la esquina Siempre fue una buena Acción Ya saben Vayan al Al hueco No vayan a la tienda Verde Hinchas de moda Hinchas de resultados Vamos rojo Claro Aquí todos somos Hinchas de moda Y de resultados Ojalá que Los que entremos Al estadio El domingo No nos No nos den piedra No Eso va a estar Caliente Pero Así tampoco Lo que pasa Es que saben Saben que tienen que hacer La hinchada Para que de verdad Nadie vaya al estadio Hay que hacer suspender Al estadio Invadir Ahí de verdad Suspenden el estadio Y Ahí se pierde Le meten una sanción Primero que todo Al equipo Y le sancionan La plaza Por varias fechas Es verdad que nadie Va al estadio De más De más formas No lo veo posible Porque ya ustedes saben Hemos Hemos hecho Protesta pacífica Alguna que otra Por ahí Violenta Y no ha pasado Nada La directiva Sigue igual No ha pasado Absolutamente Nada En la sur Nunca hay fiesta Como que nunca hay fiesta Cuando vuelves A lata Todos los partidos Hoy todos los partidos El domingo Nos vemos en el Atanasio El domingo Nos vemos en el Atanasio Muchachos Nos vemos en el Atanasio La sur decide Si hay fiesta o no Es verdad Es verdad No 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 presten Atención A nada De lo que Dije Cuando Vuelves Ah El domingo El domingo El domingo Nos vemos en el Atanasio El domingo Y el jueves Contra Olimpia El jueves Contra Olimpia Por Copa Libertadores Y el próximo Domingo Nos vemos en el En el Estadio de Itagüí Juega Nacional Envigado Envigado No está jugando En el Polideportivo Sur Está jugando En el Estadio de Itagüí Así que Esos partidos De visitantes Toca llenarlos Porque como la La taquilla No es directamente Para Nacional Hay que llenarlos Y el El 29 de De abril También Contra Medellín De visitantes También Impotencia Parcero Sin palabras Total Sin palabras La verdad Eso tiene Decepcionado Y triste Va a estar lleno El Atanasio El domingo Todavía no han agotado Boletería Y a este ritmo Ya no creo que las agoten Porque ya ustedes saben La situación de hoy Así es parcero El domingo El domingo nos vemos Alentamos el equipo No a esos Dirigentes Y yo me encontré Incluso a los dirigentes Me los encontré Que día fui Al último partido Que tuvo Nacional Femenino Los encontré De frente A A Mauricio Navarro El presidente Pues cuando iba ingresando Él también iba ingresando Ahí por Ellos ingresan Los carros de ellos Por donde ingresan Los Los buses Ahí me los Yo iba pasando Por ahí Y me los encontré Obviamente No No fui capaz De decirle nada Ellos estaban ahí Con un poco de escolta Yo solo La mejor manera Es no asistir Al Atanasio Y no comprar Sus productos Claro Esa es la mejor manera Hay que darle En el bolsillo No parcero Mientras no se vayan Esas ratas Estamos jodidos Y lo más importante Es la hinchada El jueves es con Melgar Sí Ahí me corrige García Es con Melgar El jueves próximo Es con Melgar No es con Olimpia A las 7 de la noche Bro Envigado ayer Contra Tolima Jugó en el polideportivo Ah ya volvió a jugar Envigado Porque Envigado Estaba jugando En el Itagüí Si ya volvieron A jugar en el polideportivo Estaría mejor Que queda ahí En toda la estación No compren Postobón Y compren La triple A Ya saben Hinchada No compren Deposobón Y compren triple A Nada de convivencia Con hinchas azules No Pues con hinchas azules Hay que vivir El fútbol en paz Lo que pasa es que Cómo vamos a tener Cómo nos van a invadir Hinchas de otros equipos A dirigir Nuestro equipo O sea Y Ya ustedes saben Que el señor Ya tiene varios antecedentes Porque él estuvo En Millonarios En el equipo Que es hincha Y estuvo en Alianza Lima Y qué casualidad Que allá también Lo amenazaron Que allá también Le llegaron cartas De amenaza Será porque Hacen las cosas Muy bien Seguramente Tanto en su propio Club que es Hinchas de Millonarios Como en Alianza Lima En Perú También le pasó Lo mismo Y yo no sé Por qué Conociendo el historial Del antecedente Lo llevaron a Nacional Pues ya ustedes Sabrán por qué Bueno ¿Qué opinas De Aguirre El defensa? La verdad A mí me gusta Bastante Aguirre A pesar de que Por allá Tenía un par De partidos Regular Pero a mí Me gusta Bastante Aguirre Yo estoy Montado en el bus De Juan Felipe Aguirre No Al Apóstobón Sí Sí a la Vicola Lo mejor De lo mejor O Frutinho Dice Edier Santiago Ellos quieren Es dañar El equipo Alejandro López Bueno nosotros Tenemos nómina Y todo Pero casi Todos lesionados Sí ese es otro punto Nacional tiene Siete lesionados De esos siete Cuatro Perfectamente Pueden ser titular Arlan puede ser titular El ingeniero Duque Pueden ser titular Sergio Mosquera Titular Kevin Kevin Mieres El arquero titular Eh ¿Cuál más? Bueno Francisco De Acosta También titular Porque no tenemos Delantero nuevo O sea ya iban cinco Cinco Que perfectamente Pueden ser titulares Y me falta otro ¿Cuál es el otro? Ah Brian Palacios Brian Palacios Está lesionado también Extremo habilidoso El que también Puede ser titular O sea Hay seis jugadores Que están lesionados Y que pueden ser titulares Entonces También hemos tenido Un poco de De mala fortuna Ahí en las lesiones Toca que nos dirija Un hincha de Junior Porque nada más Empieza a perder Se va Y nunca vuelve No entendí Y Sergio Mosquera Que nunca va a jugar O que Sergio Mosquera Está lesionado Lastimosamente Apenas ha jugado Como cuatro partidos Obvio Aguirre es un capo Y atrás Sí A mí me gusta bastante Aguirre La verdad A mí me gusta bastante Aguirre Mosquera y Zapata Tienen que ser la defensa De Acosta también Sí Mosquera y Zapata Deben ser la defensa El punto es que Mosquera es de No de cristal Sino que Es muy propenso A lesiones Entonces En cualquier momento Deja al equipo tirado Miren que Ya van tres meses De Bueno va Sí Parte de enero Febrero Marzo Y parte de abril Van tres meses Ya de torneo Y Sergio Mosquera Ha jugado Escaso cinco Seis partidos Máximos Los directivos Se preocupan Más por Postobón Que por el equipo Y hinchas Sí Fuera Benjamín Romero Dice Diego Silva Camacho dice Si el domingo No se gana Podría salir Autor Y muchachas Autor Y no va a salir Por ahora No sé si vieron La conferencia De prensa Que última Que dio En donde Su obligación Era entrar A los 8 O sea Un director técnico Que está dirigiendo Un equipo grande En donde Su rol De equipo grande Le exige O lo obliga A competir Por el título Él dice Que su obligación Es entrar a los 8 Entonces No creo que Si pierda No creo que Si pierda Contra América El domingo Lo vayan a echar Autor Y lo echan Que quede Fuera los 8 Y que quede Pase de grupos En la Copa Libertadores De resto No veo forma De que Autor Y lo eche Igual Yo soy de los que Piensa De que Un técnico Se le debe dejar Mínimo un año De proceso El punto es Que ya el señor Lleva 6 meses Y no se le va Absolutamente Nada de trabajo No se le ve Idea de juego Y para colmo Tiene Cero autocrítica O sea Estamos perfectos Según Tranquilos Que vamos a ganar 6 a 0 Con póker De Duque Si Sobre todo De Duque Y doblete De Candelo Con asistencia De Autor Muchachos Duque Duque es para que Se ve ese retirado Por la puerta Grande Igual Para mí No va a dejar De ser ídolo Y es Muy querido Para mí Pero pues Ya ustedes saben Cómo se está Arrastrando En el campo Últimamente ¿Qué hago En el chat De live De la trampa Y de amaño De partidos Y títulos Uy 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 Duro duro Agresivo Mierda Nois Vanquero Zapata Mosquera Román Gómez De Osa Jader Brian Da Costa Y Pavón Oye pero Hay ahí Hay Ah pero Gómez De Osa O sea Con solamente Dos jugadores En el medio campo O sea prácticamente Está jugando 4-2-4 No hay filtro No hay No hay unión Entre medio campo Y delantero Tranquilos A ver Mi nombre Da Costa Esperemos que nos Calle la boca Porque hasta el momento Ni fu Ni fa Da Costa Está lesionado Ojalá que cuando Regrese Agarre Ese delantero Centro Esa vacante Delantero Centro Que no tiene Dueño A ver si arreglan El siguiente partido Ya que perdieron Contra el Junior Claro El partido Contra América Ya está arreglado Ya Autorio Lo echan Si terminaba La Libertadores Y no venden Juveniles Claro Por eso es que ven Que en el último Partido Nacional Con Junior Nacional Terminó jugando Con 8 jugadores Sub-20 Yo no digo Que esté mal Pero Si debe de haber Cierto equilibrio Entre experiencia Y juventud Nosotros no somos Envigados Nosotros no somos Envigados Duque es ídolo Pero ya no rinde Obvio Pero cuál es la final Pedida que más te dolió La final que más me dolió Con River Con River Y con La verdad Con Tolima Casi no me dolió Porque en ese tiempo Teníamos Digamos que había Mucha hegemonía Entonces ganábamos Literalmente Casi todos los años Entonces con Tolima No es que me dolió Mucho Pero con River Si me dolió Esa es la copa Que se nos ha escapado Siempre Y que no hemos podido Ganar Tres subtítulos Parce Fran es buen jugador Pero casi no le hacen Pase en los partidos Que ha jugado Bueno Es que ese es otro Problema de Nacional Que no tiene Volante creativo El técnico juega 4-3-3 Sin Sin volante 10 Entonces No hay No hay mucha unión Entre el medio campo No hay un jugador Que te sirva de enlace Sino que tiene que ser Mucho pase directo Mucho pase Mucha diagonal No hay un jugador Que pida el balón En el medio campo Le cambia el ritmo Levante la cabeza Filtre pases No hay ese jugador No hay Necesitamos a Maneli Torres Que se Se vuelva de retiro Yo le tengo feada a Costa Jugó bien con Alianza Lima Y le faltó el gol Si yo también vi que Jugó bien contra Alianza Lima El punto es que Alianza Jugó muy mal ese partido Pero ojalá Ojalá rinda Ya de Argentina No lo deben ni convocar Pues La verdad no Si Fue su 20 Selección Brasil Fue el 10 De la Selección Brasil Pero para mí Que un jugador de Brasil Que apenas esté en su Digamos que en esa etapa De promesa Se venga a jugar a Colombia Es porque Bueno Tan bueno Tan bueno No es Ustedes saben que El jugador brasileño Directamente A Europa De Brasil Va a Europa Si viene a Colombia Es porque Tan bueno Tan bueno Tan bueno No es Sin embargo Ojalá que le vaya bien Pues hasta ahora No ha demostrado Todavía mucho Siento que no No se ha adaptado Todavía Al juego Nacional Jugador que no deja Al club Nada Ese es otro punto El brasileño Vino a préstamo Un año Sin moción de compra O sea Nosotros le estamos Formando un jugador Atlético Paranaense En eso ha quedado Nacional Formándole jugadores A otros equipos Para que luego Ellos si lo van a vender Pues se ganen su plata Y ya Nacional le dejarán Una pequeña comisión Por Por derechos formativos Y Y ya Y entonces ¿Qué pasa? Que también ese jugador Le está quitando Muchas oportunidades A jugadores Que de verdad Están en la cantera Y que pueden también Aportarle al equipo Y que incluso como son Parte del club Pueden incluso Destacar Darle la oportunidad A Tatay Torres Armani ese día Estaba bravo Sí, con River Armani ese día Si no es por Armani Nos comemos Cuatro Cinco Armani es un arquero Gana títulos Para mí deberíamos Devolver al 4-2-3-1 Para mí nunca debemos Haber salido de esa formación 4-2-3-1 Es la formación El ADN De Nacional Que siempre le ha funcionado Yo no estoy Yo no estoy Digamos que En desacuerdo De que hagan cambio Siempre y cuando Le funcione Pero si no Te funciona Es muy difícil Defender O aguantar Eso Yader Gentil Es bueno Pero Autori No lo pone En su posición natural ¿Cómo así? Yo pensé que la posición De natural De él era Extremo Como siempre Lo he visto jugando Traigamos al equipo En el 2016 Montamos Un Asilo Que juegue Que juega más Que el equipo actual Tal vez América se los va a comer América viene jugando Muy bien Incluso para mí Es el tercer equipo Con mejor actualidad En Colombia Después de Millonarios y Águilas Para vos ¿Cuál es el clásico De Colombia? No Sin ninguna duda América Nacional Vives en Medellín ¿Qué te parecen los partidos En los que juega Dorland? La verdad Dorland Es un jugador Que le aporta bastante A Nacional En cuanto a ataque Y es el jugador Que te cambia el partido Que de repente Te saca Una jugada De la manga Y gol Entonces para mí Dorland No lo deberían sacar Nunca El verde Debe mejorar Obviamente Nacional Tiene que mejorar Muchas cosas Tiene que mejorar Demasiado cosas Parcero Lo debo El domingo Nos vemos Hágale que el domingo Nos vemos en el estadio Ya saben El domingo Nos vemos en el estadio Ahí le puse Ahí le puse En 10 mil Tac, tac Ah Ah sí muchachos Denle Denle like Al Al directo Para que Lleguen más personas Los partidos Son Dorland Un jugador Que juega Un partido Bueno Y nos ilusiona Al resto A cuánto Está usted Del estadio Yo Media hora Media hora Del estadio Más o menos Ese clásico Está parejo Los dos vienen De perder Sí Ese clásico Estaba Si usted me preguntan Con el corazón Cuánto que hay Que va a quedar Yo digo 1 a 0 Pero si me dicen Dinoy Dinoy Sé objetivo Y dime cuánto va a quedar El partido Uy yo ese partido Lo veo teso Yo lo veo para un empate 1 a 1 Yo lo veo para un empate Lo veo teso Ojalá Ganemos Porque eso le puede dar Mucho envión anímico A la plantilla Pero hay que ser sincero Ese partido va a estar duro América está jugando bien Parcero Para ti ¿Cuáles son tus dos cinco De equipo grande En Colombia? En Colombia para mí Nacional Después América Después Millonarios Y ya en el cuarto lugar O sea No sé Pero para mí Entre Yo A veces me inclino Más como por Santa Fe O entre Santa Fe Y Cali Porque es que Santa Fe Tiene dos títulos internacionales Eso pesa mucho Y Cali digamos que Bueno Cali llegó a una final De una Copa Libertadores Lo que pasa es que Cali es más histórico Que Santa Fe Entonces tengo como que Esa duda ahí Entre Santa Fe Y Cali Y Cali Porque en Palmaré Santa Fe le gana a Cali Pero es que Cali Es un equipo más histórico Tiene mejor hinchada Entonces Ahí tengo esa duda Entre el cuarto Y el quinto Santiago Santiago eligió Calle para siempre Yo estoy a 10 horas Viajando Cali a Medellín Ah bueno Hágale que acá los espero Entonces En Medellín Haciendo aguante Sin importar resultados Ustedes saben muchachos Aquí estamos Sin importar resultados Juegue el equipo bien Juegue mal El sentimiento Nunca cambia Un amigo Casi me pega Porque le dije Que el América Y Melgar Ganaba Será Siendo objetivo ¿En qué fase ves al verde En la libertad Bueno Objetivos Me piden que sea objetivos Yo pienso que a Nacional Le da para pasar A fase de grupo Segundo Ojo Segundo Yo no sé si a este Muchachos Si contra patronato Casi perdemos Contra patronato Pero yo pienso que aún así El equipo le da para pasar A los octavos Y ahí Y ya de octavos en adelante Pienso que Puede ser ganancia Llegó a dos El Cali Ah si El Cali llegó a dos finales Perdió una Contra el Palmeiras En el 99 Y la otra Si se me escapa Contra el Jim Fue que la perdió El Valle Bueno Para irse a la vez Y perder finales De libertadores Ey 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 No estoy de acuerdo Me parece que Santa Fe Es más histórico Lo que pasa es que Muchachos Cali En la época De 70 80 Cali Junto con Millonario Eran los equipos Insignia Del país Pues lo que mejor Les iba A nivel internacional Y nacional Entonces Cali Cali tampoco es equipo O a un equipo Cualquiera En qué fase De libertadores Verde En octavos 78 Y 99 Correcto Seguro pasamos vergüenza En octavos No sé Pues la verdad No sé El Cali Perdió una final Contra Peñarol Creo O sea Se me escapa Ahora contra quien Fue que perdió La final El Cali La primera Pero si sé Que la segunda La perdió En penales En el 99 Con Palmeiras Creo La perdió Allá En 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 Brasil En el 99 Que incluso Después en el 2000 Palmeiras Vuelve Y llega A la final Pero contra Boca Se vuelve A ir a penales Y esa vez Boca gana Con Con una Actuación Estupenda De Oscar Córdoba Siendo objetivo Si Nacional Perde con América Se complica En la Libertadores No sé Porque La Libertadores Y Y el torneo Pues Nacional O sea La liga local Son Se juegan Diferentes Baja el domingo Sí Yo voy el domingo Para el estadio Voy todos Voy a todos los partidos Soy abonado Quienes vuelven a entrenar La verdad Esta semana Esta semana Volvió Da Costa Volvió Sergio Mosquera Vuelve Brian Palacios Y vuelve Kevin Mier Todavía no Todavía falta por regresar John Duque Y Harlan Barrera La primera fue con Boca En el 78 Ok Y la primera fue con Boca Yo no tenía en la cabeza Que Cali había Había perdido una final Con Boca Sí Ahí yo lo chequeé Un momentico acá Libertadores 78 Cali contra Boca No tenía ese dato La verdad Boca le metió 4 a 0 No tenía ese dato Muchachos Pero sí Aquí estoy viendo Cali Boca 0 a 0 En Cali Y 4 a 0 Allá en Argentina Me parece que Nacional No tiene tanto recambio Para los dos torneos Se limita la nómina A mí en cambio Me parece que Nacional Sí tiene un recambio Siempre y cuando Cuente con la nómina completa Porque obviamente Hoy en día No tiene recambio Porque tiene 6 7 lesionados Pero con él Si Nacional tuviese La nómina completa Disponible Si para mí Si tuviera Si tiene recambio Tú eres abonado Y yo abandonado Abandonado Por quién Edier Te abandonó la novia Por lo menos Melgar ha jugado Muy mal Esta temporada Y solo han hecho 3 goles En su liga No sé cómo Va a Melgar En su liga No sé cómo Va a Melgar En su liga Tú eres abonado Y abandonado Casi igual ¿Qué te han parecido Los últimos partidos De Millos Millonarios Millonarios Hay que ser sinceros Para mí es el mejor equipo De la actualidad En Colombia Es el equipo Que mejor juega No tanto que mejor juega Sino que sabe Uno a qué juega Que tiene una identidad De juego Que tiene un plan De juego Pero Lo que sí he visto Que Millonarios Es que casi siempre Juega lo mismo Y Millonarios No ha tenido problemas En partidos ¿Qué quiero decir Con esto? Que Millonarios No ha tenido Muchas situaciones En las que Se vaya abajo Deba remontar Entonces Tienen que probar Haber alternativas Y no O sea Cambiar como el modelo Táctico Y es ahí donde se ve Si Millonarios Cómo puede ser La reacción De Millonarios Que Millonarios Para mí es el que Mejor equipo juega Y le pisa Y le pisa los talones Águilas Doradas Águilas Doradas Para mí también Juega excelente El punto es que Millonarios Siempre Siempre A Millonarios Se le cae el equipo Al final No sé por qué Me parece Que es porque Tiene nóminas cortas Tiene nóminas cortas Pero este semestre Ya tiene mejor nóminas Están de 17 Y solo han marcado Tres goles Sí Melgar Melgar está de 17 No sabía Yo sí sé Que Patronato Está en la segunda división Y Olimpia Va relativamente bien En su grupo Y pues ya sabemos Cómo va Nacional Acá en la liga colombiana Pues Entonces sí muchachos El domingo Incluso Yo tenía pensado Hacer un video Invitarlos A ustedes A mis seguidores El domingo Hoy era el doblete Que tiene Nacional Partido femenino En la tarde A las dos Partido A las seis Masculino Pero Con toda esa Toda esa situación Que pasó hoy Pues Ni modo De igual forma Asistiré Porque soy abonado Contra la Olimpia Es clásico Sí Me parece que Nacional Hoy en día Ya contra la Olimpia Se juega un clásico Ya Es un clásico Bastante Bastante interesante Y ha tenido Bastantes enfrentamientos Nacional y Olimpia Se han enfrentado Ya como Ocho veces Si mal no estoy Se han enfrentado Bastantes veces Ya Nacional Olimpia Ocho o diez veces Melgar ha empatado Cuatro partidos Y les han hecho Nueve goles En nueve partidos Si Nacional no define Seguro empatamos Ustedes saben que Yo quiero ser optimista Y quiero que Nacional gane Pero pues No Digamos que No se puede esperar Mucho O sea Hay que ser Consciente Dos semifinales Y una final Dos semifinales Y una final La semifinal del Noventa Del Noventa Noventa y cinco Creo Ochenta y nueve La semifinal del Noventa Noventa y cinco Final en ochenta y nueve Y se enfrentaron el año pasado En la La fase Dos De la copa libertadores Pero para usted ¿Cuál es la principal falencia De este nacional? Bueno Hablemos De lo Nacional Fútbol De nacional Táctico Para mí La falencia De este nacional Es que le hace falta Un volante Diez O sea Pero el problema Es que en la En el módulo táctico Que está jugando Autor Y no cabe un diez Porque juega Cuatro Tres Tres O sea Cuatro O cuatro defensores Tres volantes Uno de recuperación Y dos mixtos Y tres delanteros Un delantero centro Y dos extremos No hay un volante Diez Entonces Para mí Nacional Debería cambiar Un cuatro Dos Tres Uno Como Ha jugado Muchas veces Cuatro Dos volantes Mixtos Dos extremos Un volante Diez Que sirva de creación Y de enlace Entre el mediocampo Y los delanteros Hacia estilo Marnelli Torres O bueno Digamos que el único Jugador que puede cumplir Esa función En la plantilla actual Es Harlan Barrera Entonces Con Harlan El punto es que Ustedes saben que Harlan A veces es intermitente A veces se lesiona No Ojalá que Regrese en una plenitud De forma física Porque Harlan Cuando está enchufado Es un jugador Totalmente distinto El jugador que necesita Nacional Los peores Si Dorland No define Vamos a empatar Con Melgar Ojalá que Ojalá que ganemos Incluso Ojalá que ganemos El domingo Yo me acomodo ¿Qué piensas De que los directivos Se hayan separado De la hinchada? No Me parece una Una Decisión Totalmente Desacertada Que no viene No le viene nada bien Al rumbo del equipo A la armonía del equipo Si es verdad bro Porque casi siempre Falta el último pase Es que A nacionales Falta volumen de ataque Volumen ofensivo Porque es que Con ese planteamiento Con ese módulo Que juega Autor Hay que jugar Mucho Estilo directo O sea Entre el mediocampo Y los delanteros Hay que jugar Con pases filtrados Diagonales Pero no hay Ese volante Diez Que como les dije Que pida el balón Levante la cabeza Filtre pases Le cambia de ritmo Al partido De repente Se inventó Un pase Por acá Por allá Un Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero Más o menos Es el Jugador Que le puede hacer Falta nacional El punto es que En el modelo táctico Que juega el técnico Actual No juega con volante Diez Entonces Ahí puede Puede existir Ese Diferentes Diferentes Intereses Cuando el equipo Contrario Tapan los espacios No hay quien Filtre en el último Tercio Sí Exactamente Para romper eso Entonces toca Disparar de afuera O O ganar en altura O con paredes De nacional Los centros Pues a veces No Generalmente No son bien Ese de la costa No salió Un paquete De chile No Hay que esperar Hay que esperar A la costa Ya lo esperamos Dos meses Ya esperemos Los poquitos Y pues ojalá Que cuando llegue Llegue en plenitud De forma Y le ayude Al equipo Porque la verdad No hay Delantero Centro Solo Huila Saludos a mi gente De Huila Los del sur Ya no van a entrar En el estadio No sé No sé La verdad Yo digo que sí Yo digo que sí Van a entrar El estadio Y este nacional Es más proactivo De elaboración Es distinto al del año pasado Que jugaba directo Sí Correcto Correcto Si no que le falta El gol La nacional Le falta el gol No hay un killer Un delantero Que diga La que tenga la meta Así como cuando estaba Borges en su momento Que era un total killer Un goleador Nueve De área Eso es lo que le falta A nacional Pues Porque es que Si ustedes se han dado cuenta A nacional Casi no le llega el balón Por eso mismo Que le estoy comentando Entonces Si no le llega el balón A los delanteros Es muy difícil Que marquen gol Como vea nacional Para el partido Del domingo Duro Partido duro El domingo Ojalá Yo espero que el equipo Gane Ojalá Pero la verdad El partido Va a estar durísimo América Viene mejor O sea Igual perdió Perdió hace poco Pero América Viene mejor Da Costa Va a hacer más goles Que Alan En 2023 Elío Cree Pues yo no me pongo guapo Si hace más goles Que Alan O a la Parcero Los del sur Tienen protestas Si muchachos Si quieren revisar Los del sur Pueden ir al instagram O al twitter Pero para hacer un pequeño resumen La directiva nacional Hoy Les Llamó Me imagino Pero les pasó Un comunicado En donde La relación Pues estaba rota Totalmente rota Rompían relación Directiva echada Entonces Ese va a estar caliente El domingo Eso va a estar caliente Hay que ser realistas El domingo perdemos No Póngale fe El domingo ganamos O sea Yo por más que Así juguemos Contra el Real Madrid Yo Nunca le voy a tener Mala fe al equipo Y siempre voy a querer Que gane Siempre Así sea con el Real Madrid Y con el Barcelona Que juguemos ¿Qué opina Si Nacional No gana el título Me gustaría que lo ganara Águilas Por cómo juega De bien Sí Total Obviamente Por la rivalidad Que hay internacional Millonarios de América Pues uno no va a querer Que Millonarios de América Ganen el título Por la rivalidad No por mal Ni nada Sino que simplemente Es una rivalidad De fútbol Y Águilas Está jugando Muy bien Y la verdad Me gustaría que Si Nacional No gana el título Lo ganara Águilas Además de que El técnico de Águilas El cuerpo técnico De Águilas Era perteneciente A Nacional No sé si ustedes Están enterados ¿A qué equipo Le quieren ganar siempre? ¿O te duele perder Con Millonarios de América? Santiago Esa es una respuesta Muy difícil Yo la verdad A los dos Con los dos Me duele perder A los dos Le quiero ganar No Entonces es muy difícil Responderte esa pregunta Ya de pronto Si me dices ¿Con quién Prefieres perder Una final? Ahí si te respondo Con Millonarios Porque a Millonarios Ya le ganamos Una copa Le ganamos Un torneo internacional Pero a América No le hemos ganado Así Títulos importantes Con Nacional Hasta el final Con Nacional Hasta el final Sí señor Con Nacional Hasta el final No par Total apoyo Para los canteranos Pero tampoco Podemos ponernos A invertar A él Pues sí La verdad Es que sí Tampoco es para inventar Ya Nacional No es un equipo De experimento Pero una pregunta ¿Usted le gustaría Que cambiaran El formato De la liga? Claro La liga La liga Que tenemos hoy en día Me parece mediocre Creo que incluso Clasificando cuatro Y jugar uno A semifinales Primero contra el cuarto Segundo contra el tercero Me parecería una liga Un poco más justa No es posible Que entrar Con Entrar de primero Y tener Pues iniciar Igual que Que el octavo No me parece La directiva Tan efectiva Sacando un técnico De la diversión Que tiene La verdad Es que Eso pasó Lucas Rodríguez Que se llama Él estaba Antes en Nacional No sé por qué Si fue que lo sacaron O qué pasó ahí Representan Mala Nacional Sacaste esa camiseta Bueno Listo Julio Ahorita me la quito Si quieren Dejar los cuadrangulares Porque Sí Es que lo que pasa Es que entre más Partidos se jueguen Es mejor para la de mayor Más dinero Más Cuanto al económico Entonces por eso Acá en la liga colombiana Se juegan tantos partidos Lucas González Sí Parece que acá En la liga colombiana Se ponen a mirar Las otras ligas O sea Y es una exageración Las cantidades de partidos Que jugamos acá Si un equipo Haciendo la suposición De que llega a las dos finales En el año Puede estar jugando 26 28 partidos En el primer semestre 28 partidos En el segundo semestre Un total de 56 partidos Al año En la sola liga Entonces Sí muchachos Bueno Ya Estoy por terminar Directo ahorita Ya van a ser Las 9 de la noche Empezamos directo A las 7 de la noche Era más que todo Para hablar un poco De la actualidad De Atlético Nacional Desahogarme un poquito Por la situación Que está pasando Hoy en día Complicada 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 situación Igual en Brasil También juegan mucho Por su sistema De estaduales Y Brasil En Brasil Brasil juega Una liga Una serie Pero yo lo que digo Es en cuanto A competición O sea Porque la serie De Brasil Juegan todos Contra todos El que más Haga puntos Gana Entonces ¿Qué pasa? Que una liga Justa Entonces Los representantes Internacionales De esa liga Van y hacen Un buen papel Porque Tienen un proceso En cambio Acá Si el que quedó De primero No gana la liga Puede que echen Al técnico Pero el que quedó De octavo Ganó la liga Ahí al año siguiente Representa A Colombia En la Libertadores Y hace un mal papel Es lo que yo Les quiero decir Entonces Si muchachos Bueno No siendo más Agradezco A todas las personas Que me acompañaron La noche de hoy La verdad Que para mí Es bastante gratificante Que Estén conmigo Acá en los en vivos Porque se cambió Esto Ya Ya cambio Esto un momentico Acá Entonces Sí muchachos Es porque Se cambia Solo La gente Si irá Si irías El equipo No va bien Obviamente Nacional Mira Nacional Demoró cinco años En salir campeón Y en cada semestre Fue el primero En taquilla Y estábamos En las malas Entre comillas Nicolás Muchísimas gracias Por esa insignia Por ese baloncito Entonces Sí muchachos Recuerden Pues Para los que no saben Yo hago directo Trato de hacer directo Hablando de Nacional Uno que otro día Por ahí Y todos los partidos Que juegan visitantes También hago en vivo Los partidos Que juegan visitantes Huelen en vivo Reaccionando al partido Y uno que otro día Por ahí Hago en vivo Hablando Digamos que más que todo De la actualidad De Nacional Si quieren pues Digamos que Estar más pendientes A mis redes Pues no se olviden De seguirme Acá en TikTok Si quieren seguirme En Instagram Todavía mejor Acá les voy a dejar Mi Instagram Por si alguno de ustedes También quiere seguirme Igual salgo Salgo igual Que como salgo Acá en TikTok Salgo igual Que como salgo Acá en TikTok Nicolás Te pusiste la 10 Nicolás Muchísimas gracias Por el pandita ese Entonces muchachos Ya saben Síganme en Instagram Los que quieren estar Más conectados conmigo Síganme acá en TikTok También Acá los recibo a todos Yo los recibo Que sea de la América De Millonarios De Junior De todos los hinchas De todos los equipos Yo los recibo acá en mi canal En mi cuenta Pues de TikTok Entonces Ya saben Nos vemos en una próxima Oportunidad Si pueden Me siguen En mis redes sociales Y nos vemos pronto Nos vemos Ah bueno Los que vayan al estadio El domingo Nos vemos en el estadio El domingo Ya saben Vámonos verdes Soy del verde Soy feliz Ah Otros dos hay de despedida Dale Nicolás Gracias Gracias por todo Nos vemos Chaito Se cuidan